Bueno pues aquí estamos junto a Sai y Nipper para ver las cartas de Dawn of Calamity, las cartas nuevas que se agregan al juego el día 18, 17 cartas como siempre, una dorada, una legendaria y luego creo que una dorada neutral ¿verdad? Pues vamos a verlas todas, vamos a verlas, mira vais a ver como por favor alguien banea al CAFO este en directo. Hay 100 segundos dale, cuando terminemos puedes volver. Exactamente, muchas gracias. Pues después de banear al CAFO que los que vengáis a mi stream sabéis que es algo tradicional, es algo bonito que siempre hacemos, pues vamos a ver las cartitas de la nueva mini expansión para este último mes y se vienen cositas interesantes ¿no? Por lo menos interesantes. ¿Qué os parece a vosotros? ¿Se podrá hacer algo? Más vale que sean interesantes. Más vale que sean interesantes ¿no? Si no es un mes un poco aburrido. Ya iremos viendo a medida que los va demostrando, pero intentan apuntar a otra dirección ya para el año que viene, ya que pasa el mundial. Sí, aunque claro esto se va a jugar en el mundial. Esto se va a jugar en el mundial de diciembre. No sabemos cuántas de ellas pero quizá algo sí que se juegue. Vamos a ver las cartas en su página, pero no están todas, así que las cartas que nos faltan las vamos a ver en Shadow Bear en español. Comunidad que recomiendo mucho si no estáis en ella, la verdad, es la comunidad más grande de Shadow Bear en español. La Tierra de Sai, le dicen. La Tierra de Sai. Y si no estáis allí, la verdad es que debería estar. Está muy bien. Y vamos a empezar con la primera clase, como siempre, clase Forestal. Con la primera legendaria. Rey de la Hiedra. Un coste, 8, 5 ataques, 5 defensa. Materialización. Invoca esta carta al comienzo de tu turno si 15 o más combatientes aliados de clase Forestal han salido del tablero durante esta partida. Una carta con materialización, que si conseguimos esos requisitos que se está viendo últimamente en Forestal, que los combatientes salgan del tablero, ya sabéis, mazo de seca, por ejemplo. Pues este 5 o 5 saldría del mazo, ¿no? Y tendríamos un 5 o 5 en vestida gratuito. Y si la jugamos desde la mano, Preludio obtiene más 3, más 3 y destruye un combatiente enemigo. Y por si fuera poco, si tenemos la mala suerte de robárnosla, como atajo 1, robamos una carta y agrega un Rey de la Hiedra a tu mazo de Sique. Robamos una carta y la volvamos a meter en el mazo. Viene muy bien para la materialización y viene muy bien simplemente porque al final por 1 estamos robando una carta, ¿no? Que no está mal. ¿Qué te parece esta carta de a ti, Niper? A ver, cuando has dicho lo de si tenemos la suerte de robarla, pues me ha salido un poquito una sonrisa. Porque es una carta más de atajo, o sea, no te pica el robarla. Y es por 1 robas 1. Es una perspicacia que hace que este bicho siga estando en el mazo a la hora de la materialización. O sea, no pesa nada que lo tengas en la mano, sobre todo si puedes aprovechar el tema de los atajos. Ya de por sí, como combatiente, pues sí, es un 5-5 como embestida. Que si te sale gratis, pues bien agradecido que es, sobre todo porque es al comienzo del turno. Entonces no puedes salir así aleatorio mientras estás haciendo los combos y parártelos. Y siempre es una carta más que puede estar ahí para poder reventar algo del rival que te ha salido gratis. Y es un 5-5 que no está nada mal. Teniendo en cuenta que ahora mismo se está ganando a través de la dica, seca, está para reventar cosas sobre todo, aunque también puedes ganar con ella y cosas así. Si ganas por la mesa, pues entonces está muy bien tener algo que pueda petar cosas de forma gratuita. El problema es que tiene muchísimo culo para esa función y a lo mejor queda vivo. Y limitarte los huecos en la mesa, pues puede ser un problema. Para jugarlo como combatiente, ya lo veo un poco más exagerado. Pero, no sé, la situación puede ser muy desesperada. Y en arena, pues eso puede estar muy bien. Pero yo creo que todas las demás funciones van a ser lo importante de cara a unas partidas serias. ¿Y a ti qué te parece esta carta de Forstance? A ver, tiene la palabra que da miedo, que es atajo. ¿No atajo? Por lo menos hasta ahora, ¿no? Dentro de un mes ya no va a dar tanto miedo. Sí. Que es que atajo justamente no se juega porque faltan atajos. Se fueron la mitad. Pero ya volvió uno antes, volvió el bounce. Ahora, vuelve un poco lo que viene siendo el atajo del mapache. Sí, es parecido. Probablemente mejor, porque el mapache tiene el gran problema de costar 4. Y este, que se meta al deck es bueno. Porque mantiene tu densidad de atajos en el deck. Y el que haces jugado al deck, sabe la cantidad de veces que se decide una partida de si la gana o pierde al top de un atajo. Exacto. Muchas, muchas veces. Entonces, puede ser que le dé vida. ¿Qué otro atajo se había ido? Se había ido el lobo, que ya tenemos reemplazado. El lobo, sí. El mapache. ¿Y cuál era el último? Había algunas más, como la dorada. El juego anterior. Eran 6. No, no, da igual. Digo las tonterías. Eran 6. Y me falta alguien. Eso que es un deck de miedo. Seguimos teniendo el pasto. Seguimos teniendo la Winfairy. Y seguimos teniendo... Falta otro, sí. Al de la flor. Al de la flor. La flor se la seguimos teniendo, sí. ¿Y puede ser una que era dorada que te fabricaba bichos? Esas usaba algunas copias, pero eso ya era muy... Esa no se jugaba. Eso ya no. Eso era más... ¿Quién era? No me acuerdo. ¿Quién era el último? Si no me acuerdo, no debía ser tan importante. Sí, si no te acuerdas, no debía ser el atajo importante. Ahora era el mejor, que era la mejor carta del deck. Espera, el tema. Esto recupera un poco, también, la falta de robo que está teniendo Forrest. Que era bastante grande. De hecho, el atajo se basaba en robar un montón. Ser tan asquerosa robando que te terminabas robando la dica y el flow in it. Sí. Y esto pasa que se vuelva a jugar. El resto de los efectos... Jugado por 8 es una porquería. Muy porquería. Por 8 lo cagamos. Salida del deck, ok, es gratis. Y es un 5-5 Borrush. Está bien. Pero en atajo no lo vas a hacer. Lo vas a hacer en seca. Y en seca no sé si lo vas a jugar. Eso es lo más complicado. Ver si seca realmente aceleraría tanto con este bicho, ¿no? No sé yo hasta qué punto. Pero, bueno, tener el atajo está bien. De hecho, creo que es el primer atajo que roba y después se mete al deck. Normalmente se mete al deck y después roba. El atajo que creo que faltaba es el que hacía 5 de daño, ¿verdad? Ah, y va, Leonel. Pues sí que era importante. Pero era importante y no. Porque si bien te ayudaba a limpiar en early, no pasaba tanto. Y era más limpiar el ward. Y ahora tenemos a Angel Grace. Que, por cierto, en turno 7, te pueden hacer la Dika, el hechizo de la Dika, flowering, algo de cero. Y Angel Grace, más 3, más 3. La verdad es que sí. Eso son 20. Eso son 20. Aún no te quedas muy consistente. No, si ahora estamos en la época en la que más fácil es ganar con la Dika después del nerfeo que hubo porque eso era estúpido. Puede que se juegue atajo a este último y luego se aparezca, ¿no? Depende si es mejor que el agro. Que está difícil. Que el otro es muy bueno. Sí, es muy bueno. Está difícil porque los turnos de Slash son demasiado buenos. Todo depende, sobre todo, de lo que te vayan a jugar los rivales. Aunque no creo que sea muy importante en esa situación. Y a lo mejor lo que quieren es intentar diversificar y que no sea todo el mundo Bacan Forestal el mismo mazo copia. XD. Es lo que va a pasar seguramente. O sea, si se juega atajos es porque es mejor que el otro. Y si es mejor que el otro, lo más seguro es que no te convenga jugarlo. Así que eso. Fore no deja de ser la mejor clase actualmente. Por bastante, de hecho. Así que eso lo vamos a ver seguro. Hasta que termine el año, por lo menos. Es opción de que Atajos vuelva a este último mazo. Habrá que verlo. Vamos a ver la siguiente. Es reinteresante también. Fruta milagrosa. Hechizo de coste 1. Pero hechizo de coste 1 me da miedo. Siempre. Invoca un hada. Si el número de competentes aliados de clase fuera a estar que han salido del tablero durante esta partida C5 o más. Evoluciona. Vale, estamos pagando 1 para evolucionar un hada. Ok. Si es 10 o más, también restaura 2 de defensa a tu líder. Y roba una carta. Una carta que al principio de la partida nos puede generar un hadita por 1. No es muy bueno. No es muy bueno. Tampoco es súper horrible. Un poco horrible, si cae. Luego a una de evolucionada por 1. Y luego encima a una de evolucionada nos cura y roba una carta bastante buena por 1. Y 10 o más no debería tardarlo mucho en cargar un mazo a forestal actualmente. Todo, como hemos visto, las dos cartas van con la misma sinergia, ¿no? Con la sinergia de seca. ¿Qué te parece a ti, Nipa, esta carta? Las frutas milagrosas. Pues, más que nada, lo mismo que has dicho tú, el tema de que te está poniendo un bicho en la mesa al mismo tiempo que suceden otras cosas, o que pueden suceder otras cosas. Entonces, eso lo que te está diciendo es seca. También podríamos estar recordando en que, como es un hada, podemos hablar de la legendaria del anime, que no se ha visto. Entonces, puede que estemos centrando la mecánica para la siguiente expansión en el tema de muchas hadas, y que se juegue alrededor de las hadas. Eso no dejaría de estar en la misma sinergia que la carta anterior. Y podría ser un apoyo a seca, pero dirigiendo la atención a otras cosas. No tan aladica, sino a lo mejor a una nube de hadas descomunal, como ya hemos visto en el pasado. Entonces, esta es una carta más en ese sentido. Puede que nos estén dando unas pequeñas ideas sobre cómo va a funcionar el tema. Y llegar a 10 bichos para tener la cura tampoco es tan descabellado en esta clase. Así que puede ser una mecánica de cura y robo mientras estás poniendo un 3-3 con un buen vestido. ¿A ti qué te parece, Sai? El hechizo nuevo, en otro lado, este. Estoy bastante de acuerdo con lo de usarlo para la Brilliant Fairy, porque al final bajar hadas con Evo es un 3-3. Metiendo la Brilliant vas a tener un 3-3 con Storm, si tenés área van a ser 4. Y tenemos el otro bicho, que es un 3-3-2 Rouge, que te da un hada que cuando la juegas se evoluciona. Sí, ya se ve a una, Evo. Eso también es más daño. Y quizás se... es que a mí no me gusta la Brilliant Fairy, pero... A mí tampoco. El problema es que no hace tanto daño, y si esto escala el daño, puede ser mejor, ¿no? Eso es lógico. Sí. El caso, para el resto de que conocemos, Seca necesita esto. Ese es el tema. Actualmente creo que no. A ver, sí, el último efecto es bastante bueno por uno, la verdad. El último efecto es tan difícil, pero yo creo que más para Seca puro. Seca puro te quiere partir la cara, esto no te parte la cara. Es para justamente la Dika. Porque la Dika quiere partir de la cara, pero tiene que pasar pocos wards. Y esto le pega 3 o 4 un ward. Sí, esto como hechizo de uno es muy bueno también. Otra cosa que se me ocurre también es el tema de... Estamos teniendo que por 5 bichos que hayan hecho sus cosillas, estamos teniendo una evolución gratis por coste uno desde la mano. Cuando lo haga como hechizo. Puede que también vaya en esa dirección de tener evoluciones gratuitas. Es una evolución que no está siendo como una acción nuestra. Es una evolución que surge. Porque surge y ya está. Sí, es básicamente como una mini fruta del Evo Runes, ¿sabes? Que por 3 fusionas y sacas un 3-3, Evo, y robas 2. ¿Sabes? Es un estilo de eso. Pagas menos, pero tienes que... Pero tiene la punta mucho más barata. Es más mecánica y es más barato. Mucho más barato. ¿Qué tenemos cosas de Evo en Forest? Tenemos algo con el... Hay cartas que bullse. El Limit Break este, mierda. Las cartas estas del... Del Gran Blue. ¿Qué cartas tiene Forest? La... La que cuando ataca hace su daño. Ah, tiene la tipa esta. Sí. La que buffa la mesa y con la otra hace su ataque en daño. A todo. No. Quizás se puede armar algo. Quizás se puede armar algo, pero bueno, no creo. No, porque es que Forest no tiene... A ver, stackear Evo se stackeas porque tenés esto y tenés el otro bicho. Sí, y la de los zorros también mete un montón de evoluciones. La de los fosfatos también. O sea, el problema no es tanto meter muchas Evo, el problema es que no tengo que aprovechar. Sí, porque al final el Grisner y ya está. Sí, como siempre. A ver, esta carta más la veo yo para la siguiente expansión. O sea, ya con la legendaria y teniendo en cuenta que Forest ahora mismo es el mazo top 1, yo creo que esto directamente va pensado a lo que venga. A ver, si ponen más cosas que tengan más sinergia con hadas, o puedas bajar hadas por cero, yo qué sé, pues lo mismo incluso la legendaria se llega a ser jugable. Eso no lo sabemos. Está bien tener una hada evolucionada por uno, ¿no? Y roba una carta como carta. Sí, claro. Me importa bastante valor. Y la siguiente está en la legendaria de Imperial, ¿vale? Sí, sí. Está en Discord. Sí, está... A ver, estoy buscándola. Creo que está abajo en todo. Es la última, creo. Es la última, ¿no? El Guerrero Dorado. Sí, sí, la última. Bueno, aquí lo tenemos. Guerrero Dorado Imperial. Es una legendaria, totalmente coherente con su nombre. Jújate, creo que puedo poner esto para que se vea un poquito más grande. Es que el Guerrero Legendario era dorado, ¿te imaginas? Más grande. Tendría que haber sido. De hecho, hay que hacer una imagen de la imagen del Guerrero Legendario, pero con el marco dorado. Creo que así se ve mejor. Así se ve un poquito mejor, ¿no? Mmm... Un poquito. Creo que sí. No se ven todos los nombres y eso. Combatiente Soldado Legendaria 3PPs2-3. Preludio agrega de tu mazo a tu mano un hechizo al azar. Voy a quitarme una carta que nos roba un hechizo. Interesante. Evolución invoca una luz arturiana. Y que la luz arturiana para un amuleto antiguo, que costaba 5 pp, bueno, costaba 5 pp, te lo bajas mucho más barato. Cada vez que un combatiente aliado con un costo original de 1 entra en juego, dicho combatiente obtiene poder de asalto. Al comienzo de tu turno, invoca un caballero. En fin, nosotros evolucionamos a este muchacho que aparte nos da un hechizo. Que está muy bien, que nos da un hechizo. Y todos los turnos vamos a tener un 1-1-1 con asalto, ¿no? Y luego todos los costes 1 que tengamos en otro mazo, pues siempre van con asalto. Entonces nos ayuda mucho a generar asalto donde no había asalto. Ganar una capacidad de agresión más alta, ¿no? Que ya últimamente Imperial tenía bastante capacidad de agresión y bastante asalto. Una carta, y luego por su estadística no está mal. Roba, así que da valor. Y es interesante el efecto de la evolución. Nos permite pegar más. ¿Qué te parece a ti ni para esta carta? Esta legendaria de Imperial, el Guerrero Dorado. A ver, con la visión actual del juego no me gusta nada. Porque en sí es una carta que cuando la juegas te aporta un hechizo, sí. Pero él en sí mismo no hace nada más que aportarte el hechizo. Actualmente en Imperial no se desarrolla alrededor de esa mecánica. Cuando la evolucionas te pone una luz arturiana, está muy bien. Para los bichos de coste 1. Pero tú ahora mismo estás jugando con bichos de coste 1-1. O sea, estás jugando con la dorada. Exclusivamente. Nada más que eso. Porque tienes que dedicar todo el mazo a las otras cartas que son las que te ganan en partida. Y ella pues la tienes porque te proporciona el tema del vínculo, avanzar en ello. Es un golpe de tal. Y te la puedes invocar con un hechizo desde la mano. Y entra directamente en juego. Y entonces quieres centrar que eso sea lo que entre con el hechizo. Entonces, actualmente en el juego no la veo en absoluto. Porque aparte de estar ocupando un hueco, eso para jugar alrededor de la mecánica de OTK, para jugar alrededor de Erika y demás. Me parece contraproducente en todos los sentidos. Así que no la veo actuar en el juego. Tiene que cambiar mucho para que está entre. ¿A ti qué te parece, Sai? Eh, como siempre, llevando a la contraria. Me lo esperaba. Me lo esperaba. Me parece muy bueno. Primero, el amuleto. El amuleto en sí es bastante roto. Sí, el amuleto es roto. No se usaba nunca. Porque comparándolo como hablábamos la otra vez con fábrica. El texto de fábrica está roto. El problema es el coste. Cierto. ¿Qué pasa si anulamos el tema del coste? En este caso, bajando un bicho con Evo, como hacíamos con el Ana. Ahí ya sé, puedes jugar más. Te robé un hechizo. Al final está bien, porque si no robar un hechizo sería peor. Sí, sería peor. Básicamente es eso. ¿Podría robar un bicho? Sí. Robar un hechizo. Que depende cómo. Es hasta mejor. Porque puedes llevar un deck solamente con monochrome, por ejemplo. El otro hechizo que se lleva tampoco es malo. El otro hechizo que se lleva que por uno robas cartas tampoco es barrio. Sí, por uno robas un bicho y ya es como si robara un bicho directamente. Pero creo que son los únicos dos hechizos. Bueno, y el que hace dos de daño también. Se llevan los dos de natura y monochrome. Depende del deck. Y creo que sí, ya ahí ya no se lleva ningún hechizo más de Mei. Pero de eso siempre, cuando hay una de estas cartas se puede ajustar a esta la quiero, esta no. Esta sí. Claro, y se queda más rígido y se dejan las que son buenas. El caso. El problema que veo es que quizás hay pocos bichos de uno que aprovechen eso. Igual no deja de ser por un turno un 2-2 o un 1-2 con Storm, ¿no? Creo que es. Sí. El caballero es un 1-1-1, ¿no? El caballero normal es el 1-1. No, está bien. Deja de ser un 1-1 gratis por turno, que va a la cara. Sí, va a la cara. Más lo que lo puede aprovechar. Por ejemplo, si llevas la chica esta de Revile, que por 8 se baja 3 copias, se bufean, van a salir todas con Storm, porque son todas 1-1. Y van a salir bufadas de 3 de ataque. Por poner un ejemplo. Y ahí estás metiendo 9. Estás metiendo 9 con una carta. Que a lo mejor te conviene igual, porque al final la carta es buena por 1. Y no sé, tiene varias sinergias, sí. Hay varios bichos que sacan token de uno de coste, que también se aprovecharían y salían con Storm. No sé, me parece que se puede armar algo diferente, algo diferente, pero funcional. El que saca, el que evoluciona el token que saca, ese token es un 1-1-1, ¿verdad? Eso tendría Storm, por ejemplo. El coste 2 que saca, otro coste 1. Que cuando tienes más evolucionado que el otro evolucionado es el que saca. Es un caballero también. Todo lo que mueve a caballeros saca ahí. Sí, porque al cabo son caballeros. Y los caballeros en sí, la carta es un coste 1. Puedes sacar un Quick Glader con Storm. Es un rotísimo. La misma 1-1 y está de golpe letal. Siempre la pueden matar. Sí, esa 1-1 se lleva y que salga un Storm te sirve o para pegar a la cara como un Quick Glader. O para tradear algo por 1, ¿sabes? Por ejemplo. Eso también es muy bueno. ¿Qué hay otras cosas más así? Está el que se buffa, pero no sé yo si está justificado. La Catar Miral saca los 2 de 1, ¿no? Sí, también. Creo que son los 2 costes 1. Porque no me acuerdo los costes de los tokens. Creo que son costes 1. Voy a mirar acá. Voy a mirar acá. Sí, son los 2 costes 1. Eso también pega asalto. Por ejemplo, son 2 dañitos más que sacas. Sí, el hack en los tokens. Los tokens del hack también. ¿Y la guardiana esta que pone toda la mesa de guardianes? También, sí. Porque también son caballeros. No, son shield. Solo shield, pero también son costes 1. Y bueno, y que Erika al final se beneficia de todos estos bichitos de 1 que van a salir. Sí, se va beneficiando y se encima de todos los daños que rasque. Son daños. O sea, no me parece nada malo. Y el bicho está bien. Es un 3-2-3 de evo entera. ¿Sabes? Me parece bastante decente. Sí. No, sí. La carta en sí, yo digo que es buena. Lo que pasa es que actualmente, con lo que tenemos en Shadowverse en Imperial, yo no cambiaría lo que tenemos en Imperial por esta mecánica. Pues no está mal. ¿Es guardia bueno ahora? Está ahí, pero no es bueno de ser top. ¿Cuántos viste en el Mundial? Tres, creo que mucho. ¿Tú piensas que las ardillas muchas veces las juegas en turno 2? Es un 1-3 que te da una carta. Esto es un 2-3. Por tres que te da una carta. Y luego, con la evolución encima, puedes hacer más cosas. Lo único, lo bueno en eso que has dicho tú ahora, Yori, es el tema de que la carta que te da, estás tutoreando. Si has entrado al mazo, en que haya pocas de esa cantidad de tipo de carta. Eso es una ventaja. Eso es indudable. Te has robado una carta que sabes que es un hechizo. Entonces, si tienes un hechizo, que tengas tres copias, o como mucho vas a tener tres actualmente, que serían los dos de Natura y ese, el del Chrome, pues sí, es una forma de tutoriártelo. El tema es la importancia que le quieras dar a esta mecánica y qué sustituyes para introducir esto. Tampoco es que tenga demás cosas que te trae ahora mismo imperial, ¿no? ¿Tiene Erika? Erika, que no la va a jugar al 3 normalmente. No, Erika se guarda. Bueno, el lagarto. El lagarto. Juan es Word. Pero pocas más. Monochrome, si la tiras por 3, mejoraría la curva del mazo, entonces, incluso. Eso no está mal. El hechizo de 3 que te pone a la dorada en mesa y robas. Eso es lo que se suele introducir en la 3. No se lleva tanto tampoco, pero sí. Me gusta más esto, incluso. Es una de las opciones. Sí, de hecho. Porque se puede tirar por 3 y no vas a poner más de un amuleto. Eso es porque no hace nada el segundo. Y porque te gusta tener huecos en la mesa. Sí, es básicamente tener otro 1-1 más. Y ya está. Porque lo único que hace es la segunda Arturian. Pero sí, me parece buena opción a mí. Me gusta. Sí, yo creo que la podemos ver. Vamos a ver la siguiente. Que es la... Además, espera, un detalle. Arturian es un comandante, ¿no? Sí. El amuleto es comandante, sí. No sé si importa. Hay algo que se beneficie de tener comandante en mesa. Todavía hay sinergia. Ahora mismo no está Geld, pero... No es que se use mucho, pero hay cartas todavía de sinergia en los juegos. Creo que está el bicho nuevo, el dorado. El soldado de asalto que tiene Rush. Ese, ¿se acuerdas? Que si bajabas y tenías un comandante, creo que salía con inmunidad al daño. O algo así. O más 1-1, o las dos cosas. Que no está mal. Puede ser una opción llevarlo ya. Y quizás ni siquiera enfocarlo agro, sino algo más midrange, ¿no? Más, con costes más altos, con la costa de 7 que baja cuando tenés vínculo 15, ¿sabes? Esas cosas. Sí, puedes enfocarlo un poquito más en midrange perfectamente. Al final, Baleon sigue nerfeado. Y jugar agro está difícil, porque al final la carta buena de agro era Baleon y Erika. Que igualmente, ojo, aunque lo juegues midrange, le vas a ir a buscar partir la cara. No, no, mintamos. Sí, un midrange muy agresivo. Al final, S.W.O.R.D. juega esto. S.W.O.R.D. juega esto. Era como el que haya jugado Hearthon, el midrange hunter. Te iba a partir la cara igual. Al final... Lo importante es que Imperial, todos los recursos que tengas, los va a intentar tirártelo a la cara. Tal y como hasta ahora es así. No se va a contener. Bueno, pues vamos a ver la siguiente. El pirata del hacha. Que por uno, un 1-2. Mira, un coste de uno para la otra. Este pirata puede pegar la cara. Que como preludio nos da un pirata, que es un 2-3 guardia. Y cuando le evolucionamos, nos da una vikinga, que es una 3-2 con asalto. Es un goblin que da cartas. Es tipo soldado. Así como este tipo de Imperial. Es una carta que generaba valor. Muy buena en el early. Típico coste uno. Y luego, pues, si la evolucionamos, todavía no va a generar más valor. También puede ser buena para un mazo muy agresivo. Simplemente no juegas uno. Y ya te has generado ese 2-3 guardia. Que en algún momento de la mano, en algún momento de la partida, te quedará sin mano. Si era un mazo muy agresivo, pues, te puede venir bien. Y si la juegas como evolucion, pues, te da un poquito de daño a la mano. ¿Qué te parece esta carta, Tinipo? A ver, esto sigue completamente la sinergia de lo que hemos visto antes. No deja de ser un goblin que hace cosas. Pero al menos es también soldado. Así que podemos tirar ahí por la mecánica de soldados y comandantes. Entonces, alguno podrá pensar en el mazo este de un solo comandante y todos soldados. Pero bueno, ya no se lo recomiendo. Un Walfrey. Que rotan un más, ya un Walfrey. Ya, ya. Y por eso digo, no se lo recomiendo. No, no, no. Aparte, no se lo recomendaría nunca. Nunca. Lo bueno que tiene esta carta es lo que has dicho tú. Es un coste uno que te pone en la mano directamente algo que puedes jugar más adelante. En un mazo en el cual vayas a lo TK, hay muchas cartas que cuestan alto porque tienes a Octo que les reduce el coste. Entonces, puede que vayan ahí los tiros. El tema de que tú tienes a un bicho de 1 o 2, que quieras que no, es más o menos difícil de matar en early. En turno 1, en turno 2, es complicado. No ser que te enfrentes ahí a vampírico y cosas así. Entonces, podemos ahí ver en el tema este de que tengas algo en mesa. Te pone cartas para poder jugarlas en los turnos posteriores. Y si lo llegas a evolucionar, aún encima tienes la agresividad de él, porque está evolucionando. Y la vikinga, que ya de por sí es agresiva. No sé en el tema de costes, y hoy en día te saldrá real table, pero siguen siendo muchos más bichos que puedes andar jugando. Y eso todo va ayudando al vínculo. Te pone también ahí a la pirata, que es bastante buena en cuestión defensiva. Y quieras que no, pues tienes esa capacidad de mantenerte en early, con cosas útiles, para poder llegar al late, en ese sentido. Puedes llegar al turno 5, tú habiendo mantenido la mesa controlada, sin gastar demasiados recursos desde la mano. Sin quedarte sin mano. No sé, por ahí puede que vayan los tiros. ¿A ti qué te parece, Sain, esta carta? Me parece de los mejores costumbros que han sacado password nunca. Sí. Estamos hablando de que si lo juegas al 1, ya tienes asegurado tu turno 3. Eso siempre es bueno, con una carta asegurar dos turnos. Eso es cierto, sí. Después es un turno 4 yendo segundo, porque la juegas al 4 a él y a la pirata. O incluso yendo primero, podés jugarlo, perdón, siendo segundo. Lo juegas con Evo si querés y juegas la que te conmigo. Y con la vikinga si quiera. Y si vas primero, juegas el pirata y la pirata también. ¿Sabes? Y eso te acomoda bastante bien, todo el tema de turnos. Y eso al final es valor extra, que te va a ayudar a, en vez de jugar una carta de tu deck, juegas este token y cubres el turno. Eso es, básicamente es un 1, 2, robo una carta. Sí, están diciendo por aquí que las cartas que te dan son peores que las cartas normales de hoy en día. ¿Sos costa 3 o costa 4? Pero es que te lo regalan. ¿Sos costa 3 o costa 4? Costa 3, costa 3. Te lo regalan porque hay que jugarlo después, hay que apagarlo, se refiere a eso. Son costa 3. Yo doy por hecho que son costa 3. Son las 2 costa 3. Son las 2 costa 3. Sí, sí, son bronte. Además. Estaban acá, el roxy de la esposo. Sí, el roxy de la esposo. Aunque para mí eran coste 3. Pero yo me olvido de los costes y... ¿En mi cerebro eran coste 3? Sí, son coste 3. Si fueran coste 4 ya, muy caro. Sí, la verdad que empeoraría un montón, pero sí, son coste 3. El caso. Eso, son recursos que te ahorras. Puede varias veces ser un 1 o 2, roba una carta. Entonces, esta carta va seguro. Acompañando o reemplazando a la de Vayne. Probablemente acompañando. Sí, sí, a ver. La de Vayne, la de golpe letal, la dorada, es muy útil como para desecharla. Y es cierto que... Bueno, ya va a rotar. También. Así que es bueno que Shard tenga suplente. Es cierto que incluso con lo que roba ese mazo... Con lo que roba ese mazo, que tiene bastante robo. Muchas gracias, te quedaba un poquito sin mano, ¿eh? Y eso es verdad. Con la empeñada. Siempre pasa alguna partida de... Qué bien me vendría ahora tener un poquito más de valor. Sí, sí, precisamente por eso decía, de que tengas algo en turnos iniciales y andar gastando tu mano. Tu mano, al fin y al cabo, hay muchas cartas hoy en día que las quieres guardar para turnos más avanzados. Sí, o son cartas reactivas o simplemente necesitan un vínculo o lo que sea. O incluso que requieres tener ya las evoluciones activas para empezar a hacer cosas con ellas. O sea, hay muchas cosas que ahora mismo Imperial es muy rápido, al primer tiempo es muy lento en algunas situaciones. Entonces, cartas como esta le permiten tener el control de la mesa en los primeros turnos. Ya que te está dando el guardián. Si no, te está dando otra cosa. El guardián que te lo proponga es básicamente para eso. Para tener algo con lo que defenderte y controlar la mesa en los primeros turnos. Y tiene 3 de culo la pirata. Se vibren, si usa leche, si es el pirata del hacha, puede perder 3 que roba 2, invoca 1, costa 1. Está bien. Sí, claro. Si lo haces así, te da el super pirata que es un 20-20 storm por cero, bebé. Claro. Es una interacción secreta. No la hemos descubierto, Junts. Gracias. Vamos a la siguiente carta. Domadora excelsa. 1-1 con asalto de rúnico. Preludio. Si tu reserva consumida durante esta partida es 7 o más, invoca un león monarca sagrado. Última voluntad. Y invoca una esencia del planeta. Una esencia del planeta, ya sabéis que es para un reto de tierra, ¿vale? Una piedrecita. Y ahora las piedras se pueden acumular. Pues si hemos gastado 7, invocamos un 4-4 con asalto, más ella, que es un 1-1 con asalto. Para hacer una carta de 1, si llegamos a invocar el león monarca sagrado, que nos recuerda a más a los leones, pues bastante daño, ¿no? Podemos hacer 5 de daño por un pepero. No está mal. ¿Qué problema tiene esta carta? El arquetipo. Que ahora mismo está un poquito que no existe. ¿Qué te parece a ti esto? Pues básicamente es ahora mismo Rúnico. Ha conseguido mucho apoyo en las dos direcciones que se estaba jugando. Al final la gente se ha decidido por jugarlo en una, que es la de... Tenemos evoluciones, evolucionamos muy fuerte y tenemos a muchas cartas que hacen daño constantemente y finalizamos con Grimmir o si no, ya tenemos ganado con la mesa que teníamos, aparte de tener muchas curaciones. Y esto básicamente es, hemos puesto la mecánica esta para que los ritos de tierra no fuera un dolor de perder mesa y queremos aprovecharla. Entonces la siguiente expansión yo creo que va a ir centrada enteramente en ritos de tierra. Y esta pues en sí es una carta bastante buena, porque estamos viendo un 1-1 con asalto por 1. Eso, yo creo que en muchas clases quisieran tener una carta así. Pero aparte es que esta señorita también, si tienes la de la reserva, que sí, el mazo este, el ritos de tierra, lo vas a haber hecho en algún momento, pues te está poniendo un mega leonaco del horror que no es ninguna tontería. Es un bicho que de normal te costaría una burrada jugarlo tú. Es un coste 6 con 4-4 de asalto. Esto, para aquellos que hayan jugado el mazo de leones que existió en el pasado en Clerical, esa aberración de mazo, pues esta era la carta que tú buscabas generar en la mesa. Y es un 4-4 con asalto. No es ninguna chorra. Estamos hablando de dos bichos que tienen asalto. Ella es un 1-1 y lo que te invoca es un 4-4. Si has cumplido la condición. Pero el mazo en teoría tenderá a cumplir esa condición. Así que, uff, hay que tener cuidado con esas cosillas. Hombre, por 1-5 suena bien. ¿Qué te parece a ti estos ahí? A ver, primero... No sabía que al becario lo habían cambiado de clase. Es que yo creo que hace carta de todas. Sé que, no sé, cuando falta personal lo van cambiando, pero... Que la haya hecho el becario no significa que esté mal, a veces le sale algo bien. Esta está decente. Decente, sí, porque al final puede ser por 1-5 daño. Incluso, siendo la 1-1, se muere y deja un amuleto. Está bien. En general estas cartas son útiles. Suele ser mejor que por 1 dejar el amuleto directamente, ¿no? Hace un punto de daño. Sí. Más que nada, puedes usarla de 1-1 de daño a un bicho. Matas y te dejas el amuleto. Lo cual está bien. Esa es normalmente... Pasa que como la vemos legendaria es como... ¡Bah! Tiene que hacer más. Pero con eso ya es útil. O sea, se va a jugar. Si vas a jugar Rito, vas a jugar esto. Y si la activas, está bien mejor. 5 daños, se aprecian siempre. Pero sí, es un poco extraña. Sobre todo cuando yo pido que vuelvan los leones y me traen esto. Es como una broma, ¿no? Es como una broma en plan... Creo que es de los decks que más acuerda la gente que yo he jugado, ¿no? Porque en una época yo simplemente pasaba jugando eso en stream. Pero bueno, por lo menos puedo volver a invocar un león, supongo. Sí, voy a invocar un león. Lo mismo vuelven los leones, ¿eh? Quizás un guiño a... Van a volver. No sé, no sé. Ojalá. Ojalá. Bueno, vamos a ver la siguiente. Bueno, un detalle también extra. A ver, ¿qué sí? Que ahora lo estoy pensando. Son Storms baratos. Y... Recordemos que llegar a 7 o sea fácil. Eh, sí. Sí, y más... Me da un runico, ¿no? Entienden a lo que voy, ¿no? Meterle el buffo de la guild. Y reventarte la cara. También es una locura. Es como llevar un quick blader... Si no fuera con guild. Lo puedo hacer con fun, que también es más de lo mismo. ¿Sabes? Jugar, yo qué sé. Estás jugando ritos, ¿no? Llegas a tus 7 ritos. Y cargas la funf de buffo en área. Jugas 2 de esta y funf. Es cierto. Runico puede buffar eso a salto. Es cierto. Le metes más 5. Se da más 5, ¿no? La fun. Son más 5 cada uno. Que ponele que tenés un amuleto, ¿no? En campo. Jugas 2 de esta. Suicidas 1-1-1. Te quedan 2-4-4. 1-1-1. Más 5 a todos. Son más 15. Y más 9 de los bichos. 24. Madre mía, sí. No me parece. No me parece tan lógic. Sí, con la funf o con el gremio. Y además que también ya tienen un asalto muy baratito. Que es la otra que mejora con la evoluciona. Que también tiene asalto. Wow. Puedes combinarla. No, si ahora te puedes configurar un mazo entero de evoluciones. Evoluciones con Storm. Un Storm Rune. No estoy yendo a Evo. Estoy hablando de un ritos con ese finisher. Sí, simplemente sin nada. Sí, sí. Obviamente, obviamente. A ver, yo digo el tema de las evoluciones para aprovechar al máximo el hechizo del gremio o para tirar de funf o lo que sea. Las evoluciones son una cosa para llegar a ello. Funf tienes que llegar a Arcano Celestial para hacer eso. Sí, pero a ver, si tú tienes funf en la mano, hay muchas opciones de que adquieras el Arcano Celestial a una velocidad decente con lo que hay ahora mismo Rúdico. Me pareció una idea curiosa nada más. Quizá alguien, Shori, la ponga a prueba. Sobre todo con la carta que viene ahora, con la carta siguiente. No, tío, la carta que viene ahora, bueno, la vamos a ver. De esta no se habla. No quiero enseñarla, pero bueno. Hay que enseñarla. Es que esto puede ser muy... Recreación de la imaginación. Sí, de la imaginación del becario. Sí, hijo de puta. Coste 7. Oh, qué hechizo más caro. Roba 3 cartas y cambia su costo a 0 hasta el final del turno. Bueno, para aquí damos una carta, que es cierto, es cara, coste 7. Pero todo lo que nos robamos cuesta 0 y podamos hacernos cosas. Hacer cosas por 0 con cosas muy caras. Yo me estaba riendo de que dicen, el arte está bonito. Y yo me iba a rir justamente del arte, que parece que agarraron tres penejelos. ¿Qué te parece esta carta y que te da tres cartas y coste 0? Robadita. A ver, el gran problema de este tipo de cartas es que no sabes que te va a costar 0. Porque lo estás robando en ese momento. No hay una forma de tutoriarte, de poner una carta en la parte de arriba del mazo y saber que es lo siguiente que vas a robar. O sea, por ahora aún no existe esa mecánica en Sadobest. Y espero que no exista en un futuro cercano. Entonces, depende sinceramente del RNG. Eso nos lleva a un problema. Porque puede que te robes una porquería o puede que te robes la carta que de verdad quieres que te cueste 0. ¿Qué cartas pueden que cuesten 0, que a ti te muelen, que te gusten de verdad que te cuestaran 0? Pues, por ejemplo, el cronobrujo o cosas por el estilo. Si te viene en la mano directamente de coste 0, pues has triunfado. Te has tocado la lotería. Fuera de ahí, hay otras cartas que después de que te cuesten 0 de esta mecánica, sobre todo si estás hablando de cartas de mazos, de carga mágica, pues muy bien, pero es que no sé, no sé dónde cabría esto, la verdad. El tema del RNG tan exagerado como este me recuerda al caos. Yo sí lo sé, pero no lo puedo decir. Yo sí lo sé, pero no lo puedo decir. Porque lo acabas de decir con el hechizo de ese asqueroso. ¿Qué te pasa a ti esto, Sai? ¿Quieres insultarla? A ver, vamos a hablar en serio por una vez. La carta en sí está bien. Sí. En el sentido de que robes lo que robes lo puedes jugar. Exacto. ¿Sabes? Robes lo que robes lo puedes jugar. Entonces, por más que no te salga la supercarta para ganar la partida, podés jugar todo lo que salga y a lo mejor te sale Word igual. El tema es donde, sacando Dex de caos, sacando eso. Ah, otra cosa. ¿Puedes robar otra de estas? Sí, puedo encadenarla. Como hagas eso. Creo que la mejor carta que puedes robar es ella misma. O en Ilimitado te robas la bruja de esta deforme y te robas el de Shift y ya has triunfado. Te has tocado con la lotería. O sea, lo bueno que veo en esta carta es que cuesta 7. Te robas 3 cartas. O sea, que aunque cuesten más de 2, alguna de ellas, ya te sale el coste. Sí, en un mazo, incluso en un mazo de cargas mágicas, las cartas empiezan con costes muy altos, ¿no? O esto las robas ya es muy barata. No está mal. De 8 a 100. Aunque te robes alguna de esas 3 cartas que cueste más de 2, ya te sale pagado. Igual el tema, Roxy, el tema no es el cuánto coste y si es Word, sino que la puedes jugar recién a turno 7. El coste 7 no es tanto por lo que te cuesta, sino por el tiempo que te va a llevar jugarlo. Ese es el mayor problema. Porque claro, al 7 queremos cada cosa, la carta. Y va a hacer las cosas que quiera, lo que roba. Claro. Es decir, ella no hace nada. Va a jugar 3 cartas ese turno, por lo menos. Puede ser bajar 3-1-1 Vanilla, si lo robas. O puede bajarte un Bajamut y... Bajamut, una folia luego y luego... Sí, puede ser Bajamut y dos folias, ¿sabes? Bajamut, no. O directamente Bajamut, folia, Zeus. Sí, sí. Claro. Se entiende, ¿no? Otro Bajamut también. Entonces, claro, no sabés... No sabés qué va a ser. Depende del building, sí, básicamente. Se puede jugar algo como un Big Rune, yo qué sé. No sé. Robarte un par de folias está buena. A ver, no está mal. O sea, la carta es buena. Y probablemente se llega a jugar en algún lado. En Spellbook se jugaría. En Spellbook es buena, ¿verdad? En Spellbook llevan muchas cartas baratas. O sea, es cierto, es demasiado barata, sí. Pero aunque quizás vale la pena si... Aunque sea por... Tú jugás así cuatro Spellbook, ¿sabes? Por ejemplo. O el típico bicho que si no es Spellbook vale nueve y ese tipo de cartas. O si robás algo caro, ya estás Spellbook teado, entonces te sale Word igual. Capaz que sí, pero no lo sé. Teniendo Crono, probablemente sí sea Word. Porque como rol es un Crono... Lo puedes jugar con Evo gratis. Porque el Crono te dice que tiene que tener tres Spellbooks o tiene que costar cero. Cero, cero, cero. Tiene que costar cero. Esa es la condición. Sí. ¿Seguros? Sí, sí. Bien. Si es así... Bueno, la puedo leer acá. Si es así, entonces... Sí, cuál es la polela. No, tiene que pregustarse 13, ¿viste? Sí. Pero se me calla. A ver, igual... Ah, una mierda. Vale, te lo. No, una mierda. Está bien. El único hecho que haces con eso es que la evolución te sale gratis. La tenés en Evo, pero bueno, al final estabas bajando en la mesa entera. Pero... Lo que pasa es que si te ha cargado 13, cuesta cero, sí. Por eso me pregunté. ¿Tiene que costar cero o cuesta el punto de 13? Pero sí. Quizás por eso se llega a jugar, pero no sé. No sé hasta qué punto. Por otra parte, a jugar caos con esto. O sigue existiendo el hechizo de una descarga mágica sin cuenta. No hay ningún hechizo súper caro. No, no hay nada. Ahora mismo, realmente. No, a ver, la única... Cartas así súper caras de runico, ahora mismo en rotación ya no hay. Pero estaba la 20-20, estaba el de shift y cosas por el estilo. Sí, existía cartas de ese estilo, pero... O sea, si meten algún tipo de cartas como esas, pues sí. Tiene algún mal sentido. O cartas neutrales que cuestan mucho, pero actualmente... Actualmente esta carta con caos se va a llevar a muy bien. O algo que te acomoda el top siempre, ¿no? O algo como Satan que te cambie el dex, ¿sabes? Por ejemplo... También la cosa muy buena, esta carta que tiene, es que sigues robando tres cartas. Estás profundizando más de tres cartas. No, si robas tres cartas, la juegas el turno. Es que no es tan malo, ¿eh? Que un top deck de esto, por ejemplo, te mete en la partida, pero bien, ¿no? Bueno, y si haces lo que he dicho ahora del... Creo que lo dijiste tú, Yori, el tema de Satan. Lo dije yo. Lo dije a Sai, que no le quites el mérito a Sai. Si sale alguna carta de este estilo, que cambia tu deck por pocas cartas muy caras y buenas. Te sale siempre bueno, porque aunque te robaras los 3-3-3-3, a veces te vas dando 3-3-3-3 por cero. Entonces, hasta así te sale bien. Esta puede ser simplemente la carta que ahora mismo sigue graciosa y es lo que decís. Saquen cualquier carta de ese y sea buena incluso. Ah, sí, la carta de meme, muy meme no es, porque... No. Robar cosas por cero. Robar cosas por cero no es meme. Robar cosas por cero, la carta. Recordemos uno de mis favoritos en paz descanse, el Natural Maginus. El Natural Maginus ni siquiera te la roba por cero, aunque algunas cartas sí quedaban por cero, pero con descontarle entre ellas estaba, ¿sabes? Interesante carta. Vamos a ver la siguiente. Mira, ha vuelto, pero de otra forma este dragón. Sí, el Dragomorfo, brutal, por 4-1-3-3, con asalto, preludios y furia se ha activado, restaura dos papeles. Evolución, inflige 5 de daño a un combatiente enemigo. Bueno, pues aquí tenemos una carta sencillita para pegar a la cara, básicamente. Si vale 4, pero si ya tenemos furia, nos restaura dos papeles, así que sale muy baratito. Y con la evolución encima podemos atar algo, pues para pegar a la cara de forma más cómoda, ¿no? Si todo facilidad es para pegar a la cara. ¿Qué te parece ni pegar a ti? A ver, este es el dragón negro de toda la vida, solo que sin tener que depender de jugar con Jorge. Y además tiene la mecánica de que él mismo puede limpiar el hueco que necesita para entrar a la cara. O sea, el que sea a través de la evolución, pues solo puede jugar uno, en ese sentido, uno dedicado a limpiar algo. Pero sigue siendo un 3-3 por 2, porque otra cosa no. Pero del dragónico, cuando lleva este tipo de cartas, va a ir a furia a dolor. Va a ir ciego perdido a conseguir la furia. Y actualmente pues hemos visto que había un loco en el mundial que lo llevaba y le salió relativamente bien, porque es un mazo de, mira, igual el meta, voy a mi rollo. Entonces, esta sigue siendo una carta, le voy a mi rollo, enteramente. Es de, ¿hay un guardián? Me lo paso por encima. ¿Qué no lo hay? Pues por 2 tengo un 3-3 que está pegándose a la cara. Porque este tipo de cartas se va a jugar en ese entorno, en el entorno de allá a tener la furia. Antes de eso, pues no. Antes de eso se va a dedicar el mazo a adquirir la furia por sí misma. Entonces, es una adición más que sustituye al dragón negro que conocíamos. ¿Qué te parece a ti, Isai? Este nuevo dragón con asanto. ¿Listos para jugar face dragón? Sí. ¿Tienes ganas? ¿Tienes ganas? Bueno, yo no. Esta carta es buenísima, básicamente. La comparación con el dragón negro es bastante fácil. Incluso es mejor. ¿Te parece mejor? 2-3 daño, 3-4, sin contramedida todavía. Sí, yo creo que es mejor. Mucho más fácil de combinar con reggae. Exacto. El tema es que el otro tenías que tener a Jorge jugado. Si no, tenía mucho coste a lo largo de la partida. Este no. Este va a su rollo. Roy sigue siendo una carta. La gente seguramente se ha olvidado. Puede jugar al 7, esto, más Roy. Es verdad. Es verdad. Roy mata un bicho, con el oeste puedes matar otro, o rematar el que yo esté. Y le metes los 3 daños del Roy, más del Roy, perdón. Ay, del Rowen. Le estuve diciendo Roy. Estaba diciendo Rowen, es una carta. Yo he pensado que cuando decías lo de Roy, era tu Roy. También se puede jugar con Roy, ¿eh? Con Roy. Incluso eso. Con Roy también se puede. Puedes jugar esto, y Roy sobre esto. Sí, sí. Ni siquiera hay que necesitar matar otra cosa. Ahí juegan directamente, así como pone el amuleto, a última incrementa el daño de este bicho. Exactamente. Entonces, creo que el coste que tiene más el efecto, cuadra muy bien, como vemos. Cuadra con Rowen, cuadra con Roy. Es muy fácil combinarlo con rey, yo que sé, tiras dos de estos rey. Sí, muy fácil. También, de nuevo, al 7. Mete sebo, y le están metiendo 8 y 5, 13. Es una barbaridad de daño. Entonces, ven, ¿no? Sí, esta carta es que va demasiado bien en la clase. Debería ser que se va a armar algo decente con esto, estoy seguro. Seguro. Sí, seguro. Es un finisher más, que se incorpora a esa parte, y además es un finisher bastante barato. Muy bueno. Me parece muy bueno. Un dragon con asalto potente, más. Y vamos a ver la otra de dracónico, talad, doradita, dracomorfa, lobezana, por 7, 1, 6, 6, con embestida, preludio, resta 2 del costo de los combatientes de clase dracónico de tu mano, cuya defensa haya sido aumentada. Es decir, que podemos disminuir el costo de las cartitas de buff dragon, básicamente, ¿vale? Esto es para buff dragon, tenemos que sustentar bufada, la jugamos, investimos con... Bueno, la jugamos directamente y restamos. Y luego, como atajo un combatiente de clase dracónico de tu mano, obtienes más 0 o más 2, roba una carta. Esto es buenísimo, porque ¿qué le pasaba al mazo este buff dragon normalmente? ¿Qué te robaba tus bichitos que no estaban buffados y o me la descartabas o eran cartas ya malas durante el resto de partidas? Pues gracias a ellas le dan más 0 o más 2, así que se activan sus buffos y encima roba una carta. Así que está bastante, bastante decente esta carta. ¿Qué te parece ni para ti? Pues, en la línea de lo que has dicho tú, el atajo que tiene es una maldita aberración, porque tú cuando te robabas el pescado del hipocampo, al principio, te echabas a liberar, pues decías, tengo un 3-1 que podía ser un 3-3 más un hipocampo al lado. Pues con esto te aseguras que cualquier cosa, una vez te la robas a ella, pueden adquirir los dos buffos que necesitas. Porque estamos hablando de que sí, se buffan de uno en uno en el mazo, la mayor parte de las veces. En la mano, algunos de los buffos que tenías eran atatorios, porque era de, se buffa una carta aleatoria de tu mano. Esto no, esto es target. Tú eliges la carta que se buffa. Entonces tú eliges la carta que quieres que tenga la activación si es que no la tenía. O si quieres que adquiera cierta defensa que necesitaba, como por ejemplo la legendaria, pues lo puedes adquirir con esto. Después, aparte de eso, estás robando una carta por coste 2. Eso, actualmente había pocas cartas que tuvieran mecánica de por 2 robarse una carta en dracónico, que dijeras, muy bien. Esto es que además está haciendo la misma mecánica a la que estás jugando. Y ya como combatiente de coste 7, pues es un combatiente bastante decente para la clase, pues tiene vestida, o sea, no estás desgastando las opciones en ella, le estás desgastando en otras. Y le estás reduciendo en 2 en coste a toda la mano. Eso es una maldita aberración. Porque viendo el dragón que hemos visto antes, te dice que te devuelve 2 pps después de jugarlos. O sea, puedes ganar pps con él si has bajado 2 veces el coste. Sí, puedes ganar pps incluso. Puede haber una alrededor de eso. Tienen sinergia pura entre ambos. Y que puedes jugar muchas cartas en dracónico al mismo tiempo, es como sinergia en la sinergia. Ya el tema de rampear hace que puedas jugar cartas caras antes. Pues con esto estás rampeando porque tú tienes tus mecánicas de rampeo y al mismo tiempo reduciéndoles el coste. O sea, es como un fénix impostor. Pero que solo te afecta. Una carta potente además, como dato relevante, tiene vestida y va a tener mucha vida. Así que encima un bicho bueno, como bicho. Y esto es un mazo de buffo, prioritariamente. O sea, ese 6 de culo va a ser una aberración. ¿Qué te parece a ti? La Dragon Warfare lo ves, ¿no? Está bien. ¿Qué quieren? ¿Que me queje de que otra persona? ¿De buffo Dragon? Pues así, pues así. La Furfa. Lo tengo por contrato, ¿no? Otra, por favor. Otra mala. Carta número 20 de buffo Dragon. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Por lo menos buena. Por lo menos buena carta, ¿no? Sí. Sí, buena. También tóxica. Porque te van a hacer Staldó y al 3 te van a hacer el pescado de mierda. Sí, usted va a ser en una curva asquerosa. Y te va a ganar la partida del 3. Porque, sí, posiblemente. Es que es lo único bueno que tiene buffo Dragon. Ganarte el pescado de mierda. Sí, lo que tiene que hacer buffo Dragon es conseguir el pescado buffado en turno 3. Como muy tarde. Lo único, de hecho, es lo más temprano que puede. Sí. Lo puede más temprano. No puede más temprano. La gracia. Menos mal. La gracia, porque si no... Pero bueno. Otra de... Otra de buffo Dragon. Bueno, pues estaremos aquí a Cernunos. Mirad la que bonita. 2-2 de Nigromante. Preludio. Si usas funeral. Funeral, ¿eh? Hace tiempo ya esta palabra que parece que se la había olvidado. Últimamente está volviendo un poquito. Si usas funeral, robo una carta. Y preludio. Si el valor total de los poderes de Nigromancia... Madre mía. El valor total de los poderes de Nigromancia activa durante esta partida 20 o más. Básicamente que se ha gastado 20 sombras. Creo, ¿no? Creo. Sí, gastaste 20 sombras en Nigromancia. Pero me gusta cómo lo define, ¿eh? Activa reanimación 10. Y con su evolución hace una reanimación de 4. Bueno, pues está muy bien. Una carta que... Un 2-2 que vamos a hacer funeral y vamos a robar una carta. Una carta. Que no está mal. Porque generamos sombras. Nos matamos algo para luego reanimarlo. Tiene una buena silergia entre ellas. Hay que gastar 20 sombras, que son bastantes. Y podemos activar reanimación 10. Y con la evolución, pues podemos hacer reanimación 4. Que tampoco está más. Es una carta que nos ofrece un poquito de robo. Y bastantes formas de reanimar. Reanimar es una mecánica que ahora mismo... Está demasiado... Se juega un poquito. Pero no es como otros tiempos, ¿no? ¿Qué te parece, Nipolati? Esta legendaria. A ver, en el tema del consumo de sombras, actualmente, pues como que no estamos muy dedicados a esa mecánica. Como que es difícil conseguir gastar 20 sombras, actualmente. Pero bueno, tenemos ahí al caguero, tenemos ahí los fantasmas, tenemos incluso el esqueletillo, esa porquería. Alguna sombra consumen, pero falta mucho para que consuman 20. De una forma eficiente. Aún así, como un combatiente de coste 2, que al original te reanima a un bicho de coste 4, estás poniendo muchas cosas en la mesa al mismo tiempo. Y al ser jugada, te estás robando una carta, quitándote algo de la mano y metiéndolo en el cementerio. Así que puedes incluso tarjetear qué quieres que se reanime de coste 4 o directamente tiras algo para reanimarlo más adelante con otras mecánicas. Es una carta demasiado útil en todos los sentidos. O sea, ser jugada ya es útil. Ya estás robando una carta por un 2-2 que cuesta 2. Y tirando algo al cementerio que va a estar en el cementerio para siempre. O sea, no tienes que preocuparte de que te lo exilen o de no juegas ni nada por el estilo. O de matarlo tú rápidamente. Después, si has consumido las 20 sombras, que es lo complicado hoy en día, pues te estás animando a un bicho de coste 10. Que eso es una maldita locura. Que no cuesta sombras. Te está pidiendo que tengas ese requisito y ya está. O sea, puedes jugar a 3 de estas y reanimar a 3 bichos de coste 10. Es una maldita locura. Ya te digo, lo de la evolución y el preludio me parece brutal. Brutal para esta carta. ¿A ti qué te parece esa? ¿Es la legendaria? Estaba viendo qué mierda podemos revivir. Puedes revivir la legendaria. De coste 10 casi que no. Te tienes que ir a coste 1. De coste 10 no. Entonces vamos de 9. De 9 está el filósofo este que se copia a sí mismo. Que es ok, pero no. Yo creo que la mejor es la coste 8, la legendaria nueva. La que tiene asalto. Sí. Eso mismo estaba pensando. Porque el efecto en área que tiene, por más que el preludio sea bueno. Al final es una storm que pega uno menos de lo que pegaba el metalero. Cierto, pega uno menos. Y si conseguís bloquear ahí un par de efectos, eso está bueno. Y si quedan muchos asaltos, con reanimación 4 puedes sacar el otro que tiene asalto también. La verdad que tengo más que puedo decir que va a estar. Hola, hola. Hola, hola. El trío. También está el trío por 7. ¿Va a ser hagas? Sí. Va a ser hagas. A ver. Mazo de infinito va a ser hagas. A ver. 20 va a ser hagas con... Sí, puedes reanimar. Puedes hacerte un mazo de reanimar va a ser hagas. 20 va a ser hagas con Chris. Realmente se podría. A ver. Gracioso sería, ¿no? Sí, sí, sí. A ver. Ya hablando un poco más en serio. Cosa que se me ocurrió que puede servir. Es decir, que gaste 20 sombras difícil. O sea, hay por ahí una carta que sacaron en esta extensión. Que no gastan, ¿no? Las primeras 5 o algo así. Necroma. No, que te daba 5 cuando gastaba 5. A ver. Hay un deck que gasta, pero gasta de a una o de a dos. Que es el Máquina. Que tiene el fanatic hasta una. Luna. Luna gasta 6 y puede gastar 8 más con el hechizo. Sí, Luna puede gastar mucho. Negro Impulso. Negro Impulso sí gasta mucho. Sí, Negro Impulso, pero es raro que le juegues antes, ¿no? Ese es el tema. El hechizo de 1. El de Máquina es lo del hechizo de Nicola. Tú quieres las sombras para lanzar ese hechizo. Lo que más gasta es el trío de idiotas, ¿no? Digo yo, como carta individual. El hechizo de Nicola es lo que más gasta. O el hechizo de Nicola gasta 20. Sí, gasta 20 directamente. ¿Qué más? El hechizo de Máquina de 1 también gasta 2. La que roga también gasta 2. El fanatic con los huesos también gasta 1. Sí, se nos llana el nombre. El caguero gasta 3. Pero estoy hablando del de Máquina. Ah, vale, vale. En el de Máquina lo que más gasta es el hechizo de Nicola. Sí, poco más. No hay mucho más, Nicola. Los demás son muy bajitos. Bueno, y Luna está... Que ya dije que Luna gasta 6 y el hechizo gasta 8. Pero ya lo nombré. ¿Por qué no me dan bola? ¿O por qué no? Ahora te lo dice Níper. Lo dice Saga y lo dice Kylian. ¿No lo dije y lo pensé o cómo va? Esto denota que no te escuchamos. Muy mal. Pues ya está poco más. El hechizo gasta 6. No me acuerdo. ¿Cuánto que gasta el hechizo? ¿Cuánto gasta Saga? No lo sabemos. 8. Gracias Saga. Y en total son 25. No sabía contar el tiempo. Pero si Luna es de lo mejorcito. Y Luna al final es buena carta. General no es... No te impide jugar otra cosa. Al final por uno recuperar un Evo. Muy fácil. Combinarlo con el hechizo. Es difícil, ya sabemos. Por lo menos en Last Word era difícil. Rara vez veías que el hechizo trajer algo. Pero sí se puede buscar lugar. Al final es una... ¿Cómo se llama? Fatal Order. Básicamente. Sí. Es un bug de a la misma. Que no está mal. El Evo. El Evo reanimar 4 también puede servir para justamente Máquina. Porque en vez de reanimar 4, reanimas 3. Y puedes hacer, por ejemplo, a Enial 3. La tírica. Te la matan. El otro turno haces esto. La reanimas. Y juegas tú. Carta de Uriel. Y ya está. De hecho, por eso. Por eso ya es buena. Estamos hablando de que se acuerdan. Esta chica que era 1-1-1-3. Con Drain. Que hacía Evo y reanimaba 2. Sí. Me acuerdo. Eso se jugaba. Mucho. Era una carta. Muchísima. Muy buena. Sí, era rotísimo. Esto básicamente puede o hacer lo mismo. Si reanimas 2. O puedes reanimar algo más alto. Como un 3. Esto para Máquina, para mí, es muy bueno. Muy bueno. Además, en Máquina había gente que estaba usando incluso la Legend era nueva. Un poquito raro, pero se estaba metiendo. Bueno, en Máquina podés sacar el metalero, incluso. Sí, podés sacar el metalero. Aineate y bajar el metalero por 9. Sí, podés sacar el metalero. En verdad, podés reanimar el metalero. Pero con ella. Interesante. Al final, Máquina es mucho de valor a largo plazo. Porque creo que es uno de los decks que tiene más valor a largo plazo. Curioso, en verdad. Podés sacar a Aineate. O Aineate. O sea, básicamente lo veo o para un deck que no conocemos. Sí, un D de reanimación, ¿no? Un D de reanimación que se pueda volver a montar. El tema es, reanimación siempre digo lo mismo. Necesita tres cosas. Bueno, buenas cosas. Para revivir, buenas cosas. Qué revivir. Y buenas cosas para tirarte lo que quieras revivir. Si no tiene las tres, el deck es malo. Tiene que tener las tres. En este caso, sigue teniendo buenas cosas para tirar. Buenas cosas para revivir, más o menos. Porque es esto. Y cosas que tirar no tiene directamente. Entonces, claro. Podemos decir el coste 8. Pero si comparamos en su momento Zeus. También otra cosa. Raymar tiene que tener dos reanimales. Uno agresivo y uno defensivo. Si no, tampoco funciona. Cierto. En su momento teníamos... El papa. Teníamos Zeus para el modo agresivo. Y Hawi para el modo defensivo. Exactamente. Después el segundo, que es más actual. Teníamos el... O el metalero en su momento, cuando se juega metalero. Y metalero también es defensivo, porque tiene guard. Entonces, servía de los dos. Y el último, teníamos al Betbringer, que era el defensivo. Exactamente. Y cualquiera, mientras tuvieras el amuleto jugado, porque salía con esto. Ya. ¿Se entiende, no? Tiene que tener básicamente esa dualidad, porque si no... Si no nos sirve el mazo, claro. Tienes que poder ganar con tus reanimaciones. Sí, a ver. Para sacar el 100% del partido de esta carta, obviamente, aún falta. Pero actualmente, solo con lo que podemos aprovechar, que es la evolución y el primer preludio, ya me parece una carta bastante útil. A mí me parece muy bueno ya con el Evo. El Evo... Sí, el Evo. El Evo, el Mar 4. Comparado con lo que era Lady Grey. Era... Es bastante bueno. Quizá haya algún coste 4, que no me acuerde yo ahora. Voy a mirar. ¿O las reanimar? A ver, la carta que viene ahora, por ejemplo, la siguiente, la Dorada, es coste 4. Ah. A ver, bueno, puedes revivir el que pega la cara. De... 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 El mismo Chris. De verdad, Chris cuesta 4. Este cuál era? El... Flame Zombie este, del Necromancia 4, ganaba a Ambush. Ah, sí, que... El que hace daño al morir. Muere al final del turno y explota haciendo daño al rival. Sí, sobrevive. Era por 4, un 5, 5. No está mal tampoco. Pero sí, no hay... Después no hay mucho coste 4. También, no sé si has nombrado, porque... Como a veces dices los nombres en inglés de las cartas... En el mazo este de los pescados y todo lo demás, que era super agro... Había uno que era de coste 4. Era un 3-3. Sí, era un hombre. Sí. Y lo dije... El primero. El perfecto inglés del... 3-3. El 4-3, exactamente. El perfecto inglés. Fue el primero que ha dicho, además. Sí, es el más útil, realmente, de todos. Porque, además, Chris es bueno, pero no hace nada reviviéndolo. Un 3-3-3 está bien, la verdad. A ver, está en construcción. Se puede jugar, entonces, en un mazo incluso agresivo, esta muchacha. Puede ser... Al final es un Evo 3-daño, porque en vez de hacer Evo 2, que es lo que normalmente se hace de un Evo... Y ese mazo estaba reanimando a Odín... Y si reaniman los 2-3, los 2-3 también hacen 2-daño. No sé si viste ese... No sé si llega hasta el mazo ese, que metían el hechizo 9-5 y reanimaban a Odín todo el rato. Es verdad, que está el hechizo ese. Es verdad. Y cosas así. Me he olvidado. Por cierto, pregunta técnica. ¿Qué pasa si tenés 2 caballos de Odín y bajás un bicho? Eso es raro. Sí, en verdad. Se sube al primero solo. Se debería subir al primero solo, ¿no? Debería. ¿Alguien sabe esa interacción? Supongo que sí, ¿no? Se debería subir solo. No creo que se suba al lado, no tiene mucho sentido. No, se sube solo en el primero, porque... Un pie en cada uno. No, lo de pilotar, la habilidad de pilotar tiene que tener algo dentro. Tiene que tenerlo dentro. Si no, no funciona. Vale, vale, vale. Técnicamente, ¿el segundo caballo no se sube al primero? Yo no... Nunca me ha pasado. Se sube al primer caballo y ya está. No porque es Summon. El segundo, no y tal y otro. No porque es Summon. Tenés que invocarlo. ¿Verdad? No. Porque paradigmas se pueden subir. El primer caballo... Es verdad, lo mismo. Entonces se sube un caballo en el otro. ¿Qué caballo? Necesito un árbol del caballo en un caballo. Puede ser, ¿eh? Tengo ganas de saber qué pasa. Puede que el caballo se sube en el caballo, ¿eh? Hombre, una cosa. Una cosa. Se me ocurre ahora una cosa interesante. En el caballo, si tú usas funeral, la carta entra en la mesa y se sacrifica. ¿Esa carta entraría dentro del caballo? No debería, ¿no? Pues es la misma mecánica. No. Es la misma mecánica. Estás invocando algo a través de un hechizo, no a través de pagar el coste de la carta. Y está entrando en el campo. Sin habilidades, pero entra. También se rompe. O sea, no llega ni a entrar. No hay time, ¿no? No, no. El caballo creo que es coste 3, Karen. El caballo creo que es coste 3, ¿eh? Así que creo que se puede montar el caballo en caballo. Es coste 3 el caballo, ¿crees? No sé, nunca lo vi. El caballo que monta en caballo. Bueno, algún día lo probaré. Capaz que es coste 2 justamente para evitar eso. Puede ser, puede ser. Lo mismo que dice Karen. Voy a mirarlo. El caballo es coste 2. Pues coste 2 justamente para evitar. Para evitar caballo en caballo. No, es coste 3. Pues entonces puede pasar eso. Mira, lo que dice la torre también, y sigue la misma mecánica que estoy diciendo yo. Tú cuando sacrificas algo con funeral, los vehículos se gastan. Sí, en verdad. Igual que, por ejemplo, cuando montas en un vehículo al esqueleto, al fanático de los huesos. Entra como fanático de los huesos. Entonces, ¿con funeral se montan en el caballo? Eso no pierde timing. O sea, ¿qué vas a montar el caballo si no hay nada? O sea, no hay nada. Que se pierda la moto, se pierde la moto y ya está. No pasa nada. No, pero lo que están diciendo es que tú haces funeral y antes de que se pierda el bicho se monta en el caballo. Sí, sí, pero eso es fácil porque quitas el coso y ya está. Pero, ¿qué haces si se rompe el bicho? ¿Qué pasa? ¿Se monta el aire o cómo va? No tengo, no debería montarse. Si la ha montado el piloto, te da un infarto en el caballo. No debería montarse. Primero se tiene que completar el efecto del burial y después se tiene que montar. Y al completarse el efecto del burial, no hay bicho que se duro. Exactamente, no se montaría nada. No tiene sentido. Hombre, eso sería lo controlable. O sea, yo, si programara los juegos, yo lo haría así, como has dicho tú, ¿verdad? En el caso de los vehículos, la condición es que haya entrado algo, y ahí entró algo, y se van, y punto. Sí, es diferente. Vamos a ver la siguiente. El Susi, hacedora de maldiciones. Aquí tenemos un coste 4, queríamos un coste 4, pues aquí tenemos un coste 4, que además viene bien. Por 4, 1, 2, 3, materialización, invoca esta carta al comienzo de tu turno. Si el valor total de los poderes de nigromancia, me encanta como lo han puesto, de los poderes de nigromancia activados, durante esta guardia es 10 o más. Vamos, que se va a gastar 10 software. Si este combatiente ha invocado por un efecto, evolucionan. Pues mira, si lo reanimamos, la evolucionamos. Y como preludio, un combatiente enemigo pierde menos 0 o menos 6, si su defensa es menos, será de estruidad. Así que, esto mata Miniaegis. Como dato curioso, bastante fuerte, 6 menos de vida, bastante fuerte. Cada vez que este combatiente ataca, activa nigromancia 2. Otros dos combatientes aliados al azar, obtienen 1 o más 0. Entonces tenemos aquí una carta que puede salir del mazo bastante fácil, que si la reanimamos, evoluciona. Si sale del mazo, evoluciona. Y es un remover bastante potente desde la mano, porque quizás 6 de vida puede matar muchas cosas. Pero además, buffa nuestras bichitas gastando nigromancia para que peguen más. Es una carta bastante completa por 4. ¿Qué te parece, Miniperexta? Pues, siguiendo la carta anterior que yo estaba diciendo, recuerda que ahora viene una carta de coste 4. La dotada. Esta carta, al ser reanimada, es una forma de ser invocada a través de un efecto. Entonces estaríamos teniendo dos evoluciones, la de la Loli y la de esta. Bueno, más evoluciones para esta clase, puede ser útil. Estamos teniendo dos evoluciones en un mismo turno. Gambiano ha gastado 2 de PP en la carta anterior. No estamos gastando sobras en ningún momento. Y sin embargo, esta carta estaba entrando. La puedes haber incluso tirado desde la mano con ella. Jugándalo como combatiente no es mala, porque estás matando a un bicho, directamente. O sea, que esto al dragón gordo lo mata. O sea, es de... Solo puedes hacer daño de un 1. Vale, tienes menos 6 a la vida. Te mueres, sí. Entonces, es útil en todas las formas esta carta. O sea, jugarla con invocación. Vale, tienes que gastar 10 sombras. Si lo gastas, entra en juego y evoluciona. O sea, estás teniendo un 3-4 que hace cositas gratis por haber consumido sombras de alguna u otra manera. O sea, tienes también el tema de que jugarla es un bicho roco interesante. Y resucitarla es relativamente sencillo si tenemos a la legendaria que hemos visto antes. Y de Strike, o sea, a ella atacar, está afortunada. O sea, va a atacar. Es una consumidora de sombras para dar bufo a todo el mundo. Esto, si te paras a verlo, en un mazo en el cual puedes consumir sombras y quedarte con alguna sombra, puedes hacerla a ella que te entre invocada, pega contra alguien. Cuando tú has jugado el necroimpulso y dos fantasmas más tienen más uno más uno. No digo más uno más cero. O sea, puede ayudar a muchas fases de la partida distintas. Es muy interesante esta carta. ¿Qué te parasatizas en esta carta? Está bien. Evo Shadow, supongo. ¿Qué otras cosas tenías de Evo? Aparte del coste 8 y de la que tenga Limit Break. Limit Break, que es lo que se llama, ¿no? El Skybound Art. Y lo otro. ¿Cómo era? O sea, no me acuerdo. El efecto de esto, de que tenés que tener Evo. El arcángulo celestial y el arcángulo. El arcángulo celestial. Es que la Neo es que es muy mala. Bueno. Neo era muy marilla. Neo buffaba y eso, pero... Y tiene guardia y se pone invisible y cosas así. Sí, pero... La buena sinergia. La buena sinergia. Y otra cosa, la gente se volvió loquísima con este artwork, por favor, gente. Después nos quejamos cuando censuran los dibujos y dicen, no, pero si nadie se fija en eso. Y lo primero que leí en todos los comentarios fue, uy, tremendo dibujo, no sé qué, no sé cuánto, blablabla, y se fijó que tiene un efecto. ¿En serio? No me sorprende, ¿vale? Diría hoy que me sorprende. Lo digo yo, pero es que tampoco es que está bastante normal esta carta. O sea, ojalá todas fueran así. Que tenemos cartas que son, o las nerfean en ilustración, o nos las ponen que parte de monjas. Y vos decís, ¿quién dijo eso? Subís en el chat y acá está, señor. Sí, sí, se habís. Mx, esta es la típica que animar obligatoriamente. Creigas, creigas. Acá Jorge preguntando, ¿y la censura? Sí, sí. Y acá otro, animada por tres. Karen otra vez, tremenda drama, blablabla, ¿viste? Sí, sí. Muy mal. A falta decir, ¿me podéis repetir lo que hace? ¿Me repetís lo que hace? Los efectos. Me repetís lo que hace porque no me entero. Tremendos efectos tiene. Festa importante. Hace buena sinergia con la anterior. Sí, la verdad que sí. Y que, puede ser que, porque al final la legendaria esta de 8 es buena carta. Tiene buen texto y se baja como... Se puede rebajar un mazo con muchas evoluciones. ¿Cómo se llamaba este bicho de dragón? Que se baja por las ebos. ¿Cuál era? Acida Haka. Como el Acida Haka. Acida Haka. Así que... Sí, se puede jugar. Se puede jugar. El efecto lo leo después. Lo que mola es que se puede jugar como combatiente, como materialización o como sacrificio. Sí, es buenísima. Es buenísima. La puede... Le puede hacer funeral a ella con la otra, como habéis dicho, y reanimarla. Puede salir simplemente del mazo. Y es que en la mano es buena, porque es un remodel muy potente. Produce efectos hasta fuera del juego. Qué gente de mierda. Esto es lo que tenemos hoy. Esto es lo que tenemos. Nos gusta más. Están originales hoy. Esto es lo que hay. Esto lo puedes creer más o menos, pero esto es lo que hay. La gracia es que no tiene mucha vida, sino el chiste era muy fácil. Sí. Vamos a ver la siguiente. De Shado para arriba. Bueno, pues aquí tenemos blood. Demonio sangriento. Crea de botos platos. Siete, cuatro, cinco totalmente. Materialización. Invoca esta carta. Estamos viendo mucha materialización en esta mini. Invoca esta carta al comienzo de tu turno. Si el número de veces que han evolucionado tus combatientes durante esta partida es seis o más. Más seis, six. Qué gracia es eso. Asalto, robo de vida. Cada vez que este combatiente ataca, inflige dos de daño a todos los combatientes enemigos. Si venganza se ha activado, inflige ocho en vez de dos. Bichito, que sale del mazo. Pega bastante fuerte. Nos cura. Es gratis. Sirve para mazo de evo. Y si tenemos la venganza, que... En algunas cartas de las que evolucionan gratis, activa venganza. Hay una que activa venganza. Pues pega un área muy potente. Entonces es una carta que da un apoyo muy fuerte a un mazo de evolución de hablado. Un mazo que está muy muerto. Pero muertísimo. Y aquí, pues, le sacan una carta. ¿Qué te parece ni para esta carta? El demonio sangriento. Más que en eso que tú has dicho de poner en venganza a través de tal... No, no. Hay un combatiente que yo creo que va más destinado al tema de limpieza de área. El otro, hay un combatiente que te pone en venganza a varios turnos y que hace limpieza de por sí. Este también hace limpieza de mesa. Los dos hacen limpieza de mesa. Y los dos trabajan alrededor de la venganza. O sea, yo creo que van en ese tipo de armadamiento de entre las dos cartas. La legendaria y la dorada. Después, como combatiente en sí mismo. Está bastante curioso. O sea, cuatro de ataque con asalto con robo de vida. Tiene la máxima utilidad que le puedes dar a un combatiente en una clase como esta. También tenemos que... Al ser invocado con seis evoluciones, actualmente, pues, el tema de las evoluciones en vampírico, teniendo lo que tenemos ahora mismo, no se está explotando. Tenemos ahí a Six, como tú bien has dicho. Pero las evoluciones que teníamos eran gratuitas a través de la D.Va. Y el resto era pegar muy fuerte y adquirir a Aurías y con Aurías trabajar. En ese sentido, pues, no sé si pudiera superar a ese mazo que tenemos ahora mismo en vampírico, que es el counter de los counters. Entonces, no sé dónde cuadraría esta carta. El tema de que sea invocable con materialización, pues, le da un valor extra. Pero, claro, es que cuesta siete el colega. Y por coste siete tenemos alguna carta muy interesante. Tenemos que si tienes locura activada, pega seis y te cura seis en tres tics distintos limpiando la mesa. También es un limpiador de mesa el otro. Tenemos a Xeno Diablo, que es un limpiador también que te puede ganar la partida. Entonces, no sé, entran en conflicto con algunas cartas que a mí, la verdad, me parece interesante. Más las otras cartas que esta. Pero sigue siendo útil y te da pie a poder jugar alrededor de las evoluciones, en ese sentido. ¿A ti qué te parece, Six, la nueva materialización esta de E.Vos? A ver, no me parece mal. Quizás falta un poco de Free E.Vos en Blood. Porque está el E.Vos sin gastar PP, pero eso es una por turno. Faltada a esos Free E.Vos tenemos al Dark Emperor, pero es carísimo. Muy caro. Sí, sí. Y con condición tiene que estar en Venganza o en lo otro. Locura. Laura. Laura que está bien. Laura sí está bien. Agustar, ¿no? La D.Va. El de la Sola está bien. La D.Va tiene que sí o sí jugar con... Con Locura. Con Locura, si no te pasa como la mía, que tenías cero. Vuela. Necesitas tener 15 cartas robadas. Mono, tenés que meterle tres bufos, supongo. La contábamos porque está ahí. Sí, sí. Y ya está. Hombre, Mono, hay que ver que en los puzzles que nos pusieron en el evento este del anime, uno de los puzzles lo tienes que jugar a través de Mono. A lo mejor lo han puesto a propósito para que recordamos que existe. El tema de que se puede evolucionar varias cosas en un turno en vampírico. Quién sabe. A lo mejor van por ahí los tiros. Sí, hacer el turno de Mono y luego jugar esto al siguiente. ¿Qué dices tú? O tener más evoluciones en la siguiente expansión. Aparte son seis, ¿sabes? Que son muchas, ¿eh? No son pocas, ¿no? Sí, ya tienes que meter cartas como las que evolucionan gratis, como el ring o la 3-3. Sí, porque a 5 llega cualquiera, eso lo sabemos, pero ya a partir de ahí suele ser eso, necesitar cartas que sean gratis y robarlas. Y robarlas, encima. Ok, con Evo de Rune es muy fácil llegar a 5 mientras te robes, Mari. La verdad es que falta una carta de ese estilo, porque al usar en Dráful es súper lento. Es muy lento, son cada tres turnos. Va saliendo cada dos turnos y luego lo que te vaya robando. Si muere. Si muere. Es lo peor. Y si muere, si no te lo exilian o te lo dejan vivo y ya está. ¿Y por qué no hay transformaciones hoy en día aún? Que si no, cuando aparezcan... Pero sí, el bicho en sí está bien. Sí. O sea, si se cumple la condición sale facilito. Incluso desde la mano está bien, sí. Se podría volver a llevar demonio abrazador. Y eso seguramente habrá que llevarlo. Depende de qué aspire el deck, porque si el deck es lento, sí. Si el deck es lento, sí, si no, no. Si el de la combustión haría falta jugarlo aquí. También el tema es que es un poco antisinérgico con Six, ¿no? Porque para qué crece el área si eres Six, por ejemplo. Sí. Exacto, porque él tiene que chocar contra bichos. No sé, yo creo que es de cara a futuro este bicho. A ver, si hay un mazo de boda en algún momento, el bicho es bueno. O un asalto que sale del mazo y te cubra. ¿Y todos los turnos? Sí, sí. O sea, va a tener uno en el turno, otro en el siguiente y otro en el siguiente. Los storm que han salido del mazo, salvo cosas muy... salvo excepciones, se han jugado siempre. De hecho, las invocaciones pocas no se han jugado. Es raro, sí. Sí, a ver, son cosas gratis hasta que acabo las materializaciones. Sí, es un bicho con asalto gratis. Solo tienes que cumplir una condición y ya está. Luego hay que ver si es rentable y si llegas vivo al turno de que sale o si en ese turno es mejor hacer otras cosas. Sí, al menos este cuando se materializa pues hace cosas. Tiene asalto y robo de vida. Sí. Imagínate que no tuviera esa capacidad. Sí, por lo menos te puede curar, ¿no? Te puede curar, puede pegar un área. Sí, puede ayudarte a aumentar el letal. Sale, podrás jugar Six, tradead con Six y luego pegad con él, etc. Sí, pero es eso, lo que estamos diciendo, que es muy condicional en ese sentido. Es buena carta, pero el mazo ahora mismo, yo creo que es lo que decís vosotros, le faltan. Le faltan gratis. Sí, le queda recorrido a la clase para sacarle partido a esto. Estoy mirando las cartas de invocación. A ver. Mei se jugó, Walder se jugó, Apolo, aunque suena raro, sí se jugó. Gremory no se jugó nunca, GXD. El Coliseo se jugó, La Ciudad se jugó, Fialan se jugó. El Dragon Youth este no se jugó, aunque lo he visto un par de veces, no las suficientes como para que sea suficientemente jugado. Aisha se jugó, Flower se jugó, La Purgatoria se está jugando. Página 2. Este bicho de Portal no se jugó, que era de Artifact. No sé ni qué así. No se jugó. El cósmico se juega, La Puerta se jugaba. La Maiden se juega en resonancia, por más que no sea muy bueno. Mundo nunca se jugó, XD. Odin se jugó, el Lion Admiral se jugó, la Ferencet se juega. La Tienda es una carta de invocación, pero bueno, no cuenta. Y se jugó. El Lisi dice su puta madre, este se jugó. Limaga, aunque fuera por el efecto de invocación, se jugó. El Admin se jugó. Última página. Raeli se jugó. Y la Profet es... Aunque... Pues casi todas. Pues casi todas. La mayoría. Sacando dos o tres. Que sus condiciones se suenan un poco XD. Incluso a Polo podemos decir que es una condición XD, pero incluso con eso se jugó. O sea, casi todas se jugaban. Si la condición era plausible. Y seis cebos, por más que sea difícil. Asumible. Sí, yo creo que sí. Si armás el deck para que se funcione, te voy a darle al botón, porque si no... Por más que sea difícil, si te armás el deck porque vas a poder llegar, si no, no lo haces. Pues puede ser interesante. Está claro, está claro. Siguiente. Vamos al Discord, ¿no? Porque la otra no está aquí. Sí, la siguiente y la posterior. O sea, la dorada que viene y la legendaria siguiente. La dos siguientes, ¿no? A ver, por aquí. Dorada de Bloch, tal vez, ¿dónde está? Está casi al final, es un vampiro. Murciélago oscuro. Aquí lo tengo. Murciélago ese. Bueno. Murciélago oscuro, combatiente de oro, cuatro pp, es uno cinco, golpe letal y guardia. ¡Wow! Si avaricia es activado, roba una carta y restaura un pp. Si locura es activado, roba una carta y restaura un pp. Si avenganza es activado, roba una carta y restaura un pp. Bueno, pues aquí tenemos un bichito que tiene cinco de vida, golpe letal y guardia, por cuatro. Y mientras más cositas tengamos, pues mejor es, ¿no? Vamos robando más cartas y recuperando pp. Avericia y locura actualmente se están activando muy bien las dos en el mismo mazo. Sí que debería ser bastante fácil poder activarlas las dos. Por lo menos locura. Y entonces sería un... Por cuatro pp es uno cinco, que roba una carta y restaura un pp. A ver, no está tan mal. Si tiene las dos activas, sí que está bastante bien. Carta curiosa, carta rara. Que puede llegar a darme un montón de cartas. Y que tenga tanta vida y golpe letal y guardia, creo que le hace una carta por lo menos molesta. ¿Qué te parece mi parecido esto? A mí me parece que con solo uno de los efectos activados, ya se paga. Porque estamos hablando de eso, un cinco de culo, golpe letal y guardia. O sea, eso te va a proteger de muchas cosas. Y con un solo efecto, te costaría tres. Al mismo tiempo que te está dando una carta en la mano. O sea, está sustituyéndose por una carta que estás robando en el momento. Solo con eso, ya sale rentable. Si encima tienes, por ejemplo, has jugado Urias. Con Urias, la vericia la tienes asegurada. Eh, locura. El mazo va en torno a locura. Entonces, podrías tener dos efectos relativamente fáciles. O al menos, no demasiado difíciles de conseguir. Con eso te estaría costando por dos, un uno, cinco robando dos cartas. Y tiene guardia, el bicho. O sea, está muy bien. Lo único que no está pensado para ser el jugador en turno cuatro. Está pensado para protegerte en turnos finales si quieres llegar más al final. Que eso es lo que yo no veo. Bueno, el tema de tener muchas más cartas en la mano, pues es muy útil. Y en esta clase más todavía. Pero quitándole eso de que es extremadamente barato, guardia, golpe, letal y roba muchas cartas. Pues, seguiría siendo una carta buena. O sea, es una carta decente de por sí misma. Y encima, si las has imponido las habilidades esas, pues te puede profundizar muchísimo en el mazo sin perder tu eficiencia en la mesa. Habría que ver cómo lo metes o qué sustituyes para meter este tipo de cartas. Pero es muy buena en ese sentido. Con que metas una habilidad o dos. Curiosa la carta esta. ¿De qué te parece a Sai? El bicho este. Alex, me parece que está decente, ¿no? No sé si es lo que quiere, Blod. Ese es mi problema. Es raro, ¿verdad? Yo pienso lo mismo. No sé si lo que quiere es un 2pp1-5 o arroba dos cartas. O sea, es bueno. Pero es lo que le falta, robar cartas teniendo al todopoderoso Urias, ¿no? Ya, ese es el problema. Y robar a cartas no veo yo el mazo que le falte. No, por lo menos no me da esa sensación de... No creo que el problema justamente sea consistencia. Aunque bueno, Urias a veces te deja sin mano y te cuesta un par de turnos recuperarte a una mano normal. Quizás para eso sí está bien, ¿no? Porque puedes tirarte... Tienes cuatro en mano, te tiras las otras tres con Urias y después con esto recuperas. Porque Urias te activa probablemente locura entera. Con los tres pins. Y Avaris se activa con una de los hechizos. O sea... Sí. En ese sentido no lo veo tan mal, pero... Pero la carta está bien. No lo sé. Está, me gusta. Me convence, me convence. Sí, entiendo. Carta defensiva, curioso. También. Más que carta defensiva, yo la veo carta de remunicionarte a la mano. Sí, la defensa está... Sí, es como un extra. A ver, está bastante bueno. Si robas dos cartas... Bueno, muy bueno. Por dos cartas es buenísimo. Es por si quieres dedicar el turno para robar y no pagar demasiado por mesa. Muy bueno, muy bueno. A ver, está muy bueno. Ahora toca la legendaria de Clerical. Ahí estamos. Está justo encima de esta. Ah, vale. Tiene esta aquí, ¿no? Sí que está en el Discord. Me está yendo ya al otro lado, ¿sabes? La que está justo encima, ¿no? Sí. Ah, vale. Ya me acuerdo. La de Ecos de 6. Hablando de los leones. Esto es... ¿Quieren que recordarnos a los leones todo el rato o qué pasa? León sagrado. Clerical. Combatiente. 6 AP. 0,6. Con golpe letal. El daño que reciba al ser atacado se reducirá a 0. Puede recibir daño por efectos. Preludio. Si hay un amuleto aliado en juego, destruye uno y este combatiente evoluciona. Con la evolución, el daño que se no cambia. Cada vez que este combatiente ataca, agrega una bendición del león a tu mano. Así tenemos aquí un bichito que puede evolucionar solo. Si tenemos un amuleto así, sinergia con amuletos. Que no es fácil de destruir. Y nos da esta bendición del león. Que a ver qué hace. Hecha su legendario. 0 papés. Elige una carta aliada y agrega una copia a tu mano. Si la carta elegida es un amuleto, inflige 3 de daño a todos los combatientes enemigos. Y restaura 3 de defensa a tu líder. Bueno, pues... Una sinergia interesante con amuletos. Un bichito que puede evolucionar gratis. Quizás ese efecto de evolución también es interesante. Y molesto, ¿no? Porque pega áreas y luego es difícil de destruirlo. Sí, tiene solo ataque. Eso es curioso. ¿Qué te parece ni para ti la legendaria de Kedrican? El combatiente en sí es brutal para la clase. Brutal. Si quieres volver a jugar alrededor de los amuletos, tener una carta que diga, este amuleto se rompe, es brutal. Teniendo en cuenta los amuletos que tenemos de cuenta regresiva elevadas, como la forma de jugar por fragmento a la legendaria del anime y cosas por el estilo. Pues esto es una forma de jugar alrededor de esa mecánica. Y el hechizo que te ponen encima es también bastante bestia. Porque tú rompes un amuleto, activas ese amuleto, porque lo que quieres es romperlos en esta clase, la mayoría de parte de ellos. Y te estás poniendo un hechizo en la mano, porque esto va a chocar contra cualquier cosa. Y ese hechizo va a clonarte otro amuleto, facilitándote la partida a partir de ese momento. Es muy bestia en ese sentido. Muy bestia, porque ya digo, el tema de tener tú la capacidad física de decir, este amuleto se rompe ahora, es muy muy buena para poder controlar tú la partida y que no la controle tu rival. Si tu rival sabe que no puede romper los amuletos demasiado rápido y los amuletos se tienen en cuenta regresiva, sabe cómo tiene que jugar la partida. Si tú tienes la capacidad de decir, no, no, este amuleto se rompe, por coste sí, 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 pero es que ya le sacaré partido, que no otra vez una copia del amuleto en la mano, la activación esa, que es lo que debería en este instante concreto. O sea, puedes sacarle partido por muchos lados. El tema es jugar alrededor de amuletos, que lo que te importa es que el amuleto se rompa y no romper muchos amuletos, que es lo que estamos viendo actualmente. Pero lo que queremos es que se rompan muchos amuletos para ganar a través de esas cosas. Si volvemos a mecánicas de, este amuleto se rompe y pasan cosas muy locas, pero tiene una cuenta regresiva de 30 o 20, como por ejemplo teníamos ahí al que cuando entraba en juego, hacía un área a toda la mesa y a la cara, que se podía jugar como amuleto y se iba bajando de coste y todo lo demás. Pues este es un tipo de cartas que necesitaría este mazo. Interesante. ¿Qué te parece a ti, Isai, el león este? Me sorprende como todas las cartas del anime las tuvieron que bufear porque eran una mierda. Sí, es verdad. Menos al león que lo tuvieron que nerfear. Es que el león este va... Ah, me encanta. De hecho, cuando se hablaba de que, uy, viene la expansión del anime, cuando no salió, bueno, recién había salido el anime, yo estaba en duda de como, si esta carta puede salir esta, si esta, si salió el león y dije, ta, ta, no, no, esta no van a salir. Esta no van a salir. Esta no, bueno, bueno, salió y... Diferente. Ni siquiera, podemos decir que nerfeado sí, porque el efecto es menos potente, pero el efecto igual es bueno, entonces, simplemente es diferente. ¿Qué pasa con el león? Está bien. Acumula evos, lo cual está bien. Siempre está decente, sobre todo teniendo la paladina, no sé cómo que se llama. Sí, la paladina. La tipa esta que te hace inmune al daño de hechizo y se cubre. Que siempre sirve. Que siempre sirve. Otra cosa, se puede ir copiando el león a sí mismo. Sí, puede ser. Hasta la eternidad. Sí, puede ser. Lo cual está ok, supongo. Y poco más. Lo que dice Nipper es verdad. Romper amuletos está roto. Porque eso, hay amuletos con 20.000 de cooldown. Y vos decís, bueno, está, ya rompete, si tal. Y te sale, yo qué sé, te sale el otro, que creo que también es un león, ¿no? Los dos amuletos de guardia, básicamente. El león puede abrir un ámbel. El león y el ámbel lo podés abrir, así está en la 9. O el fragmento del del anime, que al fin y al cabo tú lo que quieres es que entre en la mesa, pero no quieres pagar su coste. Sí, también. Entonces, claro, eso es muy bueno en general. Y el bicho da, el bicho cumple. Por 6 entra, te da un ebu y mata un bicho. Y si mata, te da una carta, la que vos quieras de tu mesa. Y luego es difícil eliminar, ¿no? Porque lo tienen que matar con hechizo y tal, ¿no? El daño que reciben. El tema es que va a matar un bicho mínimo, por turno. Porque tiene golpe letal y le da igual el daño promesa. Guardia Nacer le puede dar, ¿no? A él no, si no sería una estúpida. En Kedical creo que no, ¿no? No. Y nunca ha habido la mecánica. Había una carta que era un amuleto plateado, pero no ha entrado por costes. Los costes eran distintos para activarlo. O sea, este no hay función en el juego para darle guardia actualmente en Kedical. Lo único sería conseguir un vehículo de todoterreno y que se montara en él. Entonces ya sería la aberración. Sí, creo que tiene eso. Pero creo que no hay ningún todoterreno en Kedical. Y neutral no hay ninguno. No, no, no. En neutral se preocuparon de no poner ningún todoterreno. Sí, pero todoterreno son problemáticos. Pero, ¿cómo funcionaba el Guardian Sun? ¿El qué? El Guardian Sun. El amuleto este de Haven. Que le da guarda todo, ¿no? El que le da guarda todo. Si le quedaba guarda lo... Creo que tenían que tener tanta vida, ¿puede ser? Puede ser. La amuleta, la estoy buscando ahora. Ah, mira. Lo que está diciendo Historillas. Sí, había el chef que cuando se bufaba te curaba y hacía daño. A lo que se ponía un todoterreno. El chef es la carta, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pues mira, ahí tenemos una energía. En un Lee sí le puedes dar guardia. En Guardian, en Guardian sale la guardia a todos los bichos con cuateo de vida más. Sí. Pues mira, ahí para el mazo de Guardianes, esto puede ser el horror. O sea, no te pueden ganar. Lo que juegas esto no te pueden ganar. Bueno, te lo tienen que matar porque el hechizo, pero... O golpe letal. O golpe letal. El jugador en este sentido no tiene tanto problema. Después... Claro, por ejemplo, Forest. ¿Qué te tiene que hacer? TK, si la lleva. Y encima, si no, tiene que hacer tipo como dos hechizos de ládica. Un mao, si es. Un mao, si es un mao, si es un mao. Si, un mao es una cosa. Tiene que hacer muchas cosas. No, si, imperial además es que el mazo de OTK de Octo lo tiene extremamente fácil. Tiene la 1-1 y tiene a Gino. Y este bicho evoluciona gratis, o sea... Sí, sí, explota directamente solo. Interesante bicho este. Curioso. Curioso. A mí es que eso de poder romper un amuleto, de decirlo rompo, es impresionante. Sí, sí, además que pues hay amuletos con cuenta regresiva bastante alta. Sí. Y lo de clonar amuletos con lo otro pues también está bastante curioso. También está bien. Es de... Juegas a un bicho con fragmento y el amuleto hay veces que cuesta menos que el fragmento que has pagado. Lo metes otra vez en mesa y ya está. Está bastante bien. Vamos a ver la siguiente. El siguiente día es la dorada de clericales. Exactamente. El santuario leonino. La dorada de leones. Ahí está. El león tiene su santuario de leones, ¿no? Cuenta regresiva. Dos. Preludio. Si tienes más puntos de evolución restantes que el oponente. Roba una carta y restaura un PP. ¿Vale? Está bien. Última voluntad. Un combate de enemigo al azar. Obtiene poder de última voluntad. Inflige X de daño a tu líder. X es igual al ataque original de este combatente. Bueno, pues tenemos aquí un amuleto muy baratito. Que puede que incluso nos dé cartita. Si tenemos más evoluciones que está muy bien. Y sale gratis. La verdad es que teniendo más evoluciones sí que está bastante bien. Y luego da un efecto que se activa bastante rápido. Que va a hacer que algo haga daño al rival, ¿no? Al azar. Puede ser un visito muy pequeño. Puede ser muy poquito. O puede ser un visito muy grande y hace mucho daño. Bueno, ¿qué te parece este santuario, Niper? Pues sinergia pura con la carta de agenda que acabamos de ver. Ya que tú puedes romper esto. Y se le active la habilidad a un combatiente del rival. Tu bicho evoluciona. Choca. El tuyo sobrevive. Y el del rival le ha pegado a la cara. Una burrada. O sea, sinergia pura. Por preludio. En la condición de preludio de tener más puntos de evolución que el rival. Ya es un poco más complicado sacarle el 100% de la partida. Porque el 50% de las partidas va a ser difícil activar esa parte. Pero la parte de última voluntad de darle que se pegue a la cara del rival cuando el bicho muere. Mientras no te enfrentes a vampírico, contra todas las demás clases es útil. A no ser que en vampírico tú puedes matarlo en tu turno. Entonces, todo va bien. Es interesante, la verdad. Bastante baratito, además. ¿A ti qué te parece el amuleto? Me parece un amuleto bastante decente para... Para jugarlo en un amuleto convencional. Porque... Después de un amuleto convencional... Llevas cosas para matar bichos. O sea, te puedes tirar una sniper de 25. Le pega 25 al bicho, a la cara. Y después le sale el daño del bicho encima. O sea, escala bastante el daño. Puede servir simplemente... Si va segundo, lo juegas al 4. Todos los que tengas esto. Porque son gratis y roban carta. Cierto. O sea... Eso también está bien. Y... Amuleto barato con cooldown bajo. Y un efecto positivo encima. La verdad, se juega seguro. Sí. Esta integral se va a jugar segurísimo. Simplemente por eso. Es muy barato. Encima, amuleto no hace tanto ego. Así que es muy fácil. Encima, amuleto después del efecto. Es verdad. Hace muy poquita ego los primeros turnos. Pero no bajas bichos. Es más. Puedes jugar alrededor de Selena. Y con Selena esto tienes que ser una malta burrada. Sí. Mejora un poquito amuletos. Y luego lo que os he dicho. Que tiene sinergia también con el... Con la legendaria. Curiosamente. Bueno, la legendaria también... Se debería jugar un mazo amuleto. ¿No? Las dos cartas. Estamos orientadas a eso. Vale, pues vamos a ver la siguiente. Esta no la leí. No pienso hacerlo. Sufre. Sufre. No te preocupes, la verdad yo. Activación de la calamidad. Hechizo coste uno. Muy baratito. Agrega dos tiranos de la justicia a tu mazo. Al final de tu turno, agrega de tu mazo a tu mano un combatiente de costo 5 o más al azar. ¿Qué se tiraron a la justicia? Pues es un 5-5 por 5. Materialización invoca esta carta al comienzo de tu turno si 5 o más combatientes aliados de coste 5 o más han sido destruidos durante esta partida. Cuando entra en juego, invoca un exterminador de mundos. Si sale del tablero, agrega dos destructor del Shangri-La a tu mazo. Y el exterminador de mundos, que saldrá con dos tiranos. Por 5, un 3-3, embestida, última voluntad, aumenta la capacidad máxima de tu defensa en dos y te cura 2. Y el otro, el Shangri-La. Esto es un poco de texto la carta. Por 8-1-5-5, invoca esta carta al comienzo de tu turno. Ya no son 5 ya, si 10 o más combatientes aliados de coste 5 o más han sido destruidos durante esta partida. Tiene golpe letal y guardia, y cuando entra en juego, invoca tres exterminadores de mundos. El que invocaba a uno, este invoca tres. Dichos combatientes obtienen poder de golpe letal. Y si sale del tablero, ya no agrega la calamidad apocalíptica a tu mazo. Aquí la tenemos, hechizo de coste 0. Al comienzo de tu turno, si 20 o más combatientes aliados de coste 5 o más han sido destruidos durante esta partida, esta carta es mostrada y es agregada de tu mazo a tu mano. Después, restaurado punto de evolución. Si el número de punto de evolución usado durante esta partida es 3 o menos, agrega una calamidad a tu mazo. Que siguiente turno volveríamos a robarla. Y si es 4 o más, ganas la partida. Si tenemos aquí un mazo, que nos permite y nos meten muchos bichitos de coste 5 en el mazo, y si conseguimos hacer toda la cadena de quest, por así decirlo, porque esto parece una cadena de quest, pues ganamos la partida al final, ¿no? Bichos que aportan bastante valor, tienen embestida, nos curan. Si un mazo pensado, o por lo menos la carta está pensada para alargar la partida. ¿Qué te parece a ti, Estony, esta carta, hechizo? A ver, esta carta está intentando apoyar la que hemos visto un poquito en el Mundial, que la llevaban ahí para dar la sorpresa, creo que la llevaban BMA, que era de matar bichos y te ponía a ti algún otro bicho, que tenían estos costes. Estamos hablando de bidimensional, entonces estamos hablando también de los cambios de paradigma. Los cambios de paradigma, recordemos que los artefactos que salen en cambio de paradigma cuestan más de 5, si los jugáramos como cartas en sí mismas, no serían invocadas, así que contarían aquí al cómputo. Entonces, la primera activación no sería complicada, viendo en ese tipo de mazos. Ya a partir de ahí, pues ya costaría un poquito más, pero es que tiene que costar un poquito más, porque si no vas a ganar la partida demasiado rápido. Todos los combatientes que salen de aquí son buenos, todos son buenos. El tema es, son invocados desde el mazo si se cumple la condición, pero tú los puedes robar, o sea, los puedes jugar tú también. El de los muchos brazos a mí me parece una cosa bastante tocha, porque te está curando, te está dando vida máxima, y tienen vestida y es un 3-3. Pero cuando ya avanzamos más adelante, encima te ponen varios de esos, tienen golpe de tal y guardia alguno, como el que está mostrando la Yori, el 8-8, le digo, el 8 de coste 5-5, el 5-5 de coste 8. Y ya, si cumples toda la ocasión de la quest, como ha dicho Yori, pues ganarías la partida automáticamente. Obviamente, ese tipo de cartas tiene que tener una condición bastante difícil de alcanzar. Hemos visto un hechizo que si tenía, creo que era 50 de carga mágica, te ganaba la partida. Teníamos el Serafín, que era un amuleto que tenía que romperse 4 veces, diferentes copias, el amuleto generaba otro amuleto, por lo tanto no podías bajarle el cuenta regresiva todo de golpe, y cosas así. Son mazos que están hechos a propósito para que sea difícil ganar con ellos. Pero obviamente también lo que te ayudan es que si la partida se alarga lo suficiente, estos mazos tienen la prioridad en tema de victoria. Hemos visto que alguno de los bichos que te ponen, te pone vida máxima. Por lo tanto, eso ya está centrado también a alargarte la vida en la partida. O sea, puede ser complicado jugar este mazo o esta carta, en concreto, hasta el final. Pero a lo mejor lo vemos como una carta así suelta, y ya que el inicial te costó uno, todo lo que venga detrás, pues te va saliendo gratis, se va materializando en la mesa. Y si te toca la mano, pues... Si le sacas partido cuando le das la mano, pues muy bien. Si no, si cumple las condiciones, son cartas que están apareciendo en la mesa, porque sí. Y todas ellas hacen cosillas. Así que... Carta interesante, ¿verdad? Muy difícil de llegar hasta el final, pero es una carta interesante. ¿Qué te parece, Sain? ¿Te gusta este tipo de mecánica? Sorprendentemente, no me parece una locura. Lo que sí que es lento como la puta madre. Sí, es muy lento. Primero, hay que robarse el Kanamity Genesis, si no, eso es una mierda. Se roba solo, ¿eh? Se roba solo. No, el primero. Ah, el primero, claro. El primero hay que robarlo, eso es seguro. Hay que robarlo por lo menos antes de las 10 primeros destruidos. Por lo menos, porque... Para que empiecen a salir los primeros, ¿no? Si no, si no roba el hechizo... A los primeros, 5. Porque este se baja a los 5. Sí, a los primeros 5. Entonces... El tema es... Hay un par de cartas útiles. Una es espinaria. Te bajan 3 bichos que cumple la condición. Y es la única, prácticamente. Porque paradigmas no hay muchos buenos. No, y los tienes que rebajar un poco. El barco... Te pone 3 también, ¿no? El barco 3 también. Si lo vas por 8. Los estornos cuestan 5. Y él vale 8. El Belfomet XD. Sí, Belfomet XD me pones mucho. Pero es que ya estamos hablando de unos turnos. Y... También tenemos una carta que cuesta 0. No cuesta 30, cuesta 0. Sí, vale. Baja dos bases y ya gana. Nada, es muy lenta. Pero en sí, todas las partes de la carta se pueden utilizar. No sé. Incluso la carta simplemente por los bichos que te dan. Que no llegue a la victoria. Puede que sea suficientemente buena. Si pensando que no vas a ganar con ella. Pero vas a generar bichitos extra. Las cartas neutrales estas también están buenas. Las Advent y... ¿Y cómo se llama? La otra. La Brand. Las cartas de... Del malo. Que son neutrales. Ah, sí. Que son con bichos destruidos. Esas cartas están bien. Porque... Bajan bichos que cuestan 5. Justamente. Sí. Y podés combinar con Puppets. Porque no vas a llevar todo el deck de coste 5 más. Tengo opción. No puedes jugar. Entonces tenés que jugar esto. Puppets y... Y los cartas de esas. No me parece una locura. Sinceramente. No me parece una locura. Marineros para Early. Marineros para Early. Y esto para Late. Seguramente sea lento como la puta madre. Pero... Me parece... Jugable para divertirse. Creo. Sí. A ver. Se sube la vida quizás. Puede llegar. Sí. Lo de subirse la vida... La va a subir muchísimo. En el momento de la partida. Sí. Hay que ver. Sobre todo en estos decks. Hay que ver el timing. Porque... Si es muy rápido. Está bueno. Pero si es muy lento. Termina siendo una mierda. Sí. Entonces... Hay que ver... Hay que ver el timing de... Cómo se puede ganar. O si... Mismo los bichos te pueden ganar la partida. Porque... Es que no es necesario ganar con el efecto. Si los bichos son buenos... Sí. Fíjate. Fíjate. Esto es como cuando se jugó Satán. Satán era una carta extremante lenta. Y después de jugarlo a él. Tenías que buscarte las otras cartas e ir jugándolas. Todo depende de cuánto se ralentiza el juego. Me parece una carta muy interesante. De esta forma que se cae en este tipo de cartas. Aunque luego no funcione. Sí. Me parece conceptualmente divertido. Está bien. El becario se vino arriba. Aquí el becario sí. A mí está como divertido ya no tanto. Pero como interesante sí. A menos. Es divertido. Es divertido, hombre. No sé. No me parece un... Por ahora. No me parece... Que me molestaría que me lo jueguen. Me molestaría que me lo jueguen al uno. Pero... Hombre. ¿Qué me ha divertido esto? Tolerancia, Níper. ¿Qué me ha divertido esto? Tolerancia. No, sí. Capaz que después jugándolo sí es súper frustrante. Pero... Por ahora. La primera vista no me parece tanto. No. No, no. Se puede probar. Sí, es interesante. A ver la... La dorada está en la... La dorada está en el otro lado, ¿no? Vale. Sí. A ver. Está encima del león. Encima del león. Una cosa muy importante es que las cartas tienen que ser destruidas. Si la carta no es destruida, está en el campo. Exactamente. Entonces... No las mates. Volvemos a lo mismo. Que si los bichos pegan en la cara, igual ganan. Hiciste mucho Vanish. ¿Cuál? Júpiter. Actualmente no es que haya tanto como para preocuparse en este sentido. Júpiter y poco más, me parece. Júpiter, sí. Tres Júpiter, ya está. De negocio tres de tus veinte. No me parece que sea muy relevante tampoco los Vanish. El vaso entero es Jave. Jave no se juega. Lo comprobamos en el Mundial. Cero fueron. Kledical necesita mucho. Necesita mucho para ser jugador ahora mismo. No te inventes, claro. Te lo digo como alguien que adora jugar Kledical. Pero ahora mismo es imposible sacarle partido. No creo que los Vanish sean el problema de esa carta, en serio. Actualmente no. No te inventes clase, me hizo gracia. Es que sería más peligroso, transformaciones. Pero ahora mismo no hay. No. Tenemos a Kololu, guía a la libertad. Dimensional, un, dos, dos. Preludio, agregar a tomar una copia de la carta elegida. Y nos da elegir entre Himera, Rey Blanco, Imanu, Reino Blanco. Así las del hechizo cromático. Pero el antiguo, ¿no? Son las versiones antiguas. Cuando la jugamos. Evolución, resta dos del costo de Himera, Rey Blanco y una Magnus. Y luego, si la juegas y hay diez o más combatentes aliados, destruido durante esta partida, resta dos del costo de esta carta. Así que podemos llegar a jugar los tokens que nos da por cero, incluso. Si no, resta los da en el mismo. O va restando dos y dos. Solo coge una. No, resta dos a una y a otra, si las tuvieras. Exactamente. O sea, si tienes, si por algún caso llegar hasta tener dos Himeras y una Magnus, o llegas, mira, si tuvieras dos Himeras, solo le restarías a una, el coste. Pero si tuvieras una Himera y una Magnus, le restarías a las dos. Vale, sí. Vale, te da carta y la reduce. Y luego las cartas que tenemos es la Himera y Rey Blanco. Otras tres con embestida cada vez que ataca, saca un caballero. Y la otra, la Magnus, Reina Negra, hasta el final del turno, el oponente, todos los combatientes aliados, obtienen la habilidad, el daño que reciban por efectos de Lucía Cerrada y Llamacola de las cartas. Bueno, pues una carta que agrega bastante valor. Podemos generar más cartitas con Himera, así que viene muy bien para destruirnos más cartitas. Y podemos proteger nuestra mesa muy bien con Magnus. Cosa que no está mal. Bueno, carta interesante. Estaría alguien que pudiese evolucionar sola o algo, pero bueno, sigue estando bastante bien. Bueno, a dar cuento. Carta que genera mucha mesa, ¿no? Mucho valor y tal. ¿Qué te parece en Himera? La Dora de Dimensional. A ver, en sí, la carta, pues sí, es un 2x2 que te agrega una carta que sí es útil en la mano. Y además que te cumple el siguiente turno la mayor parte de las veces, si no, pues dos turnos en adelante. El tema es que está en Dimensional. Y en Dimensional, pues no sé yo cómo yo ver esta funcionalidad en esta carta. Más que nada será por los mazos de matar chorros cientos bichos. En ese sentido, pues para ir a Magisha y cosas por el estilo, pues sí, este va el sentido. Incluso ya si estamos pensando en otras movidas, pues podríamos estar hablando en Ilga y cosas por el estilo. Pero en sí, ahora mismo, la veo como un generador de bichos, que en sí no es mala. Pero tampoco es como para echar fuegos artificiales. O sea, si te han muerto 10 o más, entonces puedes llegar a jugar a las estas bastante barato. Si evolucionas a Colulu. Pero quitando eso, pues son simplemente bichos que entran en la mesa por un coste reducido. Y no estás gastando mano, ni estás dependiendo del robo. Ya lo tienes todo desde el inicio de con Cololu. En sí, pues no la veo una carta determinante. Es una carta más para una clase que ahora mismo está bastante rota. Así que veo comprensible que no le den nada roto. Sino que es una carta que sí, es buena. Porque es buena, porque lo que hace es bastante decente. Pero nada para echar fuegos artificiales. ¿A ti qué te pareces, eh? ¿Esto? Está bien. Básicamente. Para Portal Puppet. Para Puppet está bien, porque puede ser o más cosas destruidas. Si sacas Cimera. Y el efecto Magnus para mí es uno de los textos más fuertes que hay. Que es el efecto de Lisa. Sí, el efecto de Lisa, sí. Para mí es de los más rotos porque no ha habido otra Lisa nunca. Una 2-2-2. Nunca ha habido. Está Magnus, que cuesta 4 a través de otra carta. Y ha estado el Hombrehoja, que costaba 5. Era con aumento, ¿verdad? Sí, el Hombrehoja. Bueno, y también estaba Yukari en clerical. Sí, Yukari, Yukari sí era muy bueno. Sí, 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 y la Paladina de ahora también. Estamos hablando de que no ha habido otra carta como Lisa. No. Estamos hablando de la mejor carta del juego. Ahora te estoy hablando en serio. Está bien porque te da versatilidad. Es básicamente lo que era el hechizo, ¿sabes? El hechizo de Monocrom, el viejo. Exactamente. Y que para los decks de mesa sirve. Siempre sirve. Así que se puede jugar. Ya está, un poco más. Sí, yo creo que no hay que decir. Carta que genera mucho pechito para un mazo que te mata a pechito. Básicamente eso. Y vamos a acabar con la última. Que vuelve, ¿no? En forma mejorada. Ángel. Bueno, ya había venido de forma mejorada. Es verdad. La segunda mejora ya no. ¿Cuántas mejoras ha tenido esta carta? Ha salido plata, salió oro y ahora es otra vez oro. Sí. Ding dong. Exactamente. Ángel de las campanas guía. Un 0-2 con guardia. Preludio. El próximo daño que reciba se reducirá a cero. Última voluntad. Roba una carta. Y con la evolución. Roba una carta. Extra. Y obtiene más X más X. X es igual a la mitad de cartas en tu mano. Redondeando hacia arriba. Guau. Bueno, pues aquí tenemos una carta. Bastante baratita. Bastante... Esto sí con una carta defensiva buena. Porque va a parar dos golpes. Encima el morir nos va a dar una carta. Y con la evolución gana bastante esta ética y nos da más cartas. Creo que un costalado. Bastante bien pagado, la verdad. ¿Qué te parece en Hiperesta? La vuelta de Ding Dong. Pues que... Ponte en tesitura. Vas segundo. Por lo tanto, te más robo que tu rival. Llegas al turno 4. La juegas a ella. Se pone gorila, gorila, has robado una carta cuando la juegas y otra cuando evoluciona. Y hay que pegarle dos veces para poder matarla. Y es un bicho con guardia. Hay que tener cuidado con estas cosas. Porque esto es neutral. Está dando a todas las clases la posibilidad de que por dos puedan ponerse un gorilacio. Que haya que pegarle dos veces. Eso es preocupante. Un poquito, ¿eh? Me parece todo fuertesito. Y la capacidad de robar por dos es brutal. O sea... Por dos estás poniendo un 0-2 que roba. Ya está. Simplemente como eso. Que sí, que tienes que morir para ello. Muy bien. Pero... Es un guardia. Es un guardia que como encima hay que pegarle dos veces mínimo. O sea... Pues que tu rival le pegue. Y cuando le pegue, yo robo. Y sales cantando en todas las situaciones. Wow. ¿Qué te pareces ahí, el ángel de las campanas guía? Necesito defender a alguien en el chat. Historia es de Brasil, no el español. Ustedes sí hablan como el culo. Así que no se me pongan ahí con el AI. Vamos. Después de la aclaración. Después de la aclaración. Me gusta mucho. De hecho, leí en el chat. Que ponían Ding Dong Last War Confirmed y un Kappa. ¿Me quitas el Kappa? Sí, me quitas. No, no. Es que tiene... Es un tema voluntario que pueda. O sea... No, no. Es buenísimo. Porque vas reanimando un bicho que encima te va dando carta. Para mí es muy posible. Porque tiene el efecto de mierda que gana el escudo de Fanfare. Que sería genial si tuviera el escudo de revivir. Porque imagínate, lo revivir como 3-2 con el escudo y no se muere. Depende de cómo es peor. Depende de cómo es peor, ¿no? Porque, claro. De hecho, Magna Cero facilito. Magna Cero facilito también. Sí, Magna Cero facilito. Es doble robo de una carta que lo que le faltaba a Magna Cero era defensa. Quizás el Punish es que no tenga stats Devo. Aunque los gana por el efecto, ¿no? Hombre, a no ser que tengas menos de 4 cartas que ella te va a dar una. Siempre va a tener los stats de una evolución normal. No, mames. Ahí quiero romper Shadow otra vez. Llevé Shadow al Mundial. O sea, para mí funciona. Si no, no lo llevaría. Imaginante. Y aparte, Shadow, un problema que tiene es que necesita consistencia de robo. Y no tiene tanto XD. Porque si robás varios Revit, sí. Pero si no, no. Y esto da robo. Hay muchas veces que tenías que simplemente tirar la Linsstaff y matártela para robar cartas. ¿Sabes? No, incluso con Luna. Luna fue un alivio descomunal para la clase por el tema del amuleto. Que te servía como un last word y un robo. Aparte de que Luna era buena carta. Entonces, para mí es posible que se juegue tranquilamente. Sí, sí. Yo creo que perfectamente sepa jugar. Tiene sentido. Yo creo que en todo mazo que le venga bien. Realizar un poco el juego a su favor para robar cartas. O mismamente Nigromante. Porque Nigromante sería un caso especial con esta carta. Todos van a ver beneficiosos como estos. Todos. Y esto para Imperial le puede molestar. Sí, esto molesta. Las Word 2. Las Word 2. Las Word 8, hijo de puta. Exactamente. Las Word 8. ¿Cuántas personas a las Word 8 se le veían? Se ve la cuenta. Se va jugando en todos los torneos que he participado. Desde el 2020 en... ¿Cuánto era? Agosto. Creo que desde agosto hasta... Agosto 2020 hasta ahora el Mundial. Desde que Greg morí dejó de existir. O sea, imagínate. Estoy podrio de jugar Shadow. Las Word 9. La campa venganza. Ahí va, así me gusta. Ding dong, madafaka. Así se llama la película. No, que... No, esta carta no va a haber mucho, ¿eh? Pero este dicho, como hayas robado más de cuatro cartas, o sea... Imagínate que cuando la evolucionas, tienes seis cartas o más en mano. Es un bicho, ¿eh? Ah, no está nada mal. No está nada mal. Hay que tener cuidado con cartas como esta, que además vengan por neutral. Y que no te pidan ningún requisito para que tenga el escuro. Esto recuerda un poquito a Liria, pero es que esta tiene escudo. Te puede ganar el típico más o más de combo, que siempre va un poquito mal. Esto te puede ganar turno. Hombre, todo lo que sea combo, siempre necesitas que la partida avance un poquito más para que adquieras el combo en la mano. A Liria le faltaba también un poco de defensa, porque en Liria era un poco... me muero. Es que la única defensa que tenía última voluntad era el Cristo. No, o sea, sí, yo también me... Y para que Cristo pusiera el guardia, tenía que haber muerto cinco antes. O sea... Yo la veo como Ramiel se va a llevar en todos los mazos. No sé. No, para tanto no. No, no, para tanto no, pero la vamos a ver bastante, eso sí. Ramiel hay que recordar que, aparte de ser guardián, es inmune a daño por hechizos. Y tiene la posibilidad de que si vas segundo, te rampes, estés fuera de dracónico o no. O sea, lo de Ramiel es una cosa de otro mundo. Esta es dorada y la otra legionaria es por alguna razón. Ramiel es muy cocha. Y la gente decía que era mala Ramiel. ¿Quién dijo eso? Tenemos el análisis grabado, ¿querés verlo? Estoy seguro mismo el Nipi diciendo, no, no, la verdad Ramiel es una carta de mierda. No, no, no. No, no, ahí se ha perdido, se ha perdido. No me acuerdo. Seguro, seguro. Se ha borrado ahora cuando vayas a mirar. Yo siempre defendí a Ramiel como mínimo es un premio en costeos. Porque es un dodo que no puede ser dañado. Y como el efecto de aumentar el PPS es importante, ya ni te digo cómo se va a jugar. No, pero esta carta, centrándose en la carta esta, esta carta es muy buena. Muy, muy buena. Para ser neutral, que normalmente neutrales suelen costar un poquito más para paliar el tema de que va a estar disponible en todas las clases. Esto no veo ese pago, ¿eh? Aquí no veo el coste añadido. Últimamente no lo vemos mucho, el coste medio de la naturaleza, ¿eh? También estamos viendo cosas muy locas en las clases. O sea, el concepto de lo que veíamos de coste, de coste, lo que tiene que ser una carta de ese coste, está cambiando. Antes era coste habilidades y ahora no. Ahora es que cuesta dos. Pues mínimo tiene que ser un dos, tres. Confirmo que Niper dijo eso. Madre mía. Confirmo. Ahí te estoy. Madre mía. Te persiguen. Yo lo estoy buscando. Yo lo estoy buscando. Bueno, en otro orden de cosas, aparte de... Análisis de la carta acaba mal. Aparte de lo que estamos viendo ahora, del análisis de las cartas que van a venir a la mini expansión, también ya cerrando esto, porque las cartas que hemos visto, yo creo que las hemos explicado bastante bien, hay cosas interesantes, pero yo personalmente diría que más se está pensado para la siguiente expansión. Ahora mismo está todo bastante cerrado y no creo que sea sabio cambiar drásticamente el juego, teniendo en cuenta que viene ahora el Mundial, la segunda fase. Entonces yo lo veo más eso para cuando venga el Shadowverse Nexto, el directo ese que hacen del año que viene, y a partir de ahí digan, ahora vamos a sacar estas novedades y vais a ver un juego renovado. Pues este tipo de cartas. Por ejemplo, en Rúnico le hemos visto claramente que quieren un poquito de otra de las facetas que tiene Rúnico. Pero sí, está interesante ese sentido. A ver si en verdad un juego renovado en plan que sea cambiar algo que si no aburre al final todo el rato. Y también el tema de velocidad, que está muy muy rápido ahora el juego en algunas cosas y hay gente que dice, ostras, ¿qué es esto? Tú ves las cartas como Urias, todos los efectos que hace Urias y dices, ay, madre mía. Pero ¿y este señor? Y las cartas por turno y los combos. Si iba saliendo el año anterior. Y los combos que tienes que hacerlo súper rápido, pues no. Si te iba en turno. Imagínate, Urias, Urias en la época del inmoral. Qué locura hubiera sido eso. Madre mía. Con todas las cartas de avaricia, teniendo avaricia, ¿por qué sí? ¿Por qué te has jugado con Urias antes? ¿Quién sube el análisis de Storm? No lo encuentro. Pues lo habrá borrón, porque seguramente lo sube, ¿eh? No, lo sube él, está buscando en el canal de Urias. Sí, lo sube en el análisis. Y bueno, quitando un poquito de lo que estamos viendo ahora, de las cartas que vienen a la mini expansión, también hay cambios en el juego, que puede que a muy poca gente le importe, que es ilimitado, pero por fin van a intentar nerfear, de alguna forma, el mazo más extremadamente rotísimo que existe. En ilimitado, que es el mazo de artefactos, de dimensional. Ya le ibas tocando. No te inventas cosas ni... No te inventas un modo de juego, ¿no? Sí, un modo de juego de ilimitado. A mí me gusta jugar ilimitado y era muy difícil jugar ilimitado actualmente porque, bueno, seguirá siendo el difícil, porque está un rúnico con el de Shift, pero dimensional, si le reduces tres copias a una del amuleto de coste uno, va a aumentar un poquito la salud mental de quien juegue ese formato. Sí, la verdad es que era una locura. Yo no jugaba para, pero he visto algunas partidas. En turno cuatro, te ganaba porque te habían muerto. No, es que te ponían cuatro analíticos, que eran cuatro o tres, y es de, pasa turno. Ah, que vas primero encima, ni siquiera puedes funcionar para responder a esto. Y es de... No, pero que yo he visto que en turno cuatro es matarte directamente con los de asalto. Y yo, pero esto... No, a ver si lo haces muy bien, incluso puedes matar. Es que lo he visto y me parecía súper ridículo. Sí, sí, sacando todo el asalto, le metía el bufo. Con la legendaria esta. Madre mía, está pegándole a alguien en tu casa. Nada, que está escuchando a una mujer gritando. Ha encontrado el análisis, ¿sabéis? Madre mía, está escuchando el análisis. Bueno. Acá está. Acá está. ¿Qué lo va a poner para que lo escuche más topo? A ver, voy a buscar la parte y voy a compartir la parte en el chat. Ya, sobre lo que dice Jerry Max, básicamente ha nerfeado el amuleto porque venía Genesis alimitado. Y eso ya era estúpido, a nivel este. Demasiado exagerado. No, sí, claro. El problema era el Genesis. No que está hace dos años, el deck jugándose. No entiendo. El mazo se estaba jugando, pero es que con el Genesis era incluso más estúpido de lo que ya era. Ten en cuenta que está rúnico del de Shift. O sea, están al mismo nivel de... ¿Se da el minuto? Sí. Todo en mazos que vayan más orientados al control. Porque... No sé qué dice porque los estoy escuchando a usted y... Sí, sí. Sí o sí. Tienen removas, tienen cositas. Entonces, ahí va a poder rampear y encima que sea un guardia, pues le va a ayudar a ese mazo. Entonces, yo creo que es el arquetipo que mejor encajaría, ¿no? En mazo en mazo. De hecho. Ya lo veré luego. Que si no, se me mezclan los dos audios. Bueno, entonces... No lo voy a poner porque se mezclan. Cada cual que mire lo que quiera mirar. Bueno, pues... Que él lo mire y me mande una cita de lo que dice cada uno y ya está. Bueno, pues... Yo creo que por aquí el análisis está bien. ¿Vosotros veis alguna clase que veáis que va a salir potenciada a nivel de ser jugada con mayor prioridad de cara al mundial? ¿Verdad? Por ejemplo, en Forestal, lo de tener dos mazos distintos en lugar de solamente uno o alguna cosa por estilo. Para mí, Forestal seguimos jugando lo mismo. Es Warden, parece que sale un deck nuevo, nuevo entre comillas, ¿no? Un enfoque diferente con el caballero este dorado y el piratita. Rune puede salir algo con la superior y con la imagination. Me parece que puede salir algo de esos dos por separado, ¿no? Obviamente. Agro Dragon para mí es una cosa. Buffo recibe una carta. El estado de Shadow se puede jugar Evo. No sé si es lo mejor, pero opción. Blood, no sé. El dragón yo creo que la que más va a salir beneficiado es Dracónico. Con el dragón negro este impuesto en Baw. No jodas, ¿el dragón va a salir beneficiado dragón? Bueno, que lo diría. Bueno. Blood realmente es que el mazo de evoluciones creo que necesita más cosas. Es buena la carta de evoluciones, pero el resto del mazo... Yo es que lo que veo es que es el conflicto del coste 7. Hay muchas cartas de coste 7 ahora mismo. Pero la de Blood da igual, porque sale del mazo. Muy importante, ¿no? A ver si te agarraba más. Sí, bueno, pero evoluciona 6 veces. Yo es que digo tal y como está ahora el juego. Ahora mismo yo veo bastante difícil evolucionar. A ver, sigue echando el ring y la que evoluciona gratis. El problema es que Blood no tiene tantas cartas que evolucionan solas como eso. Es muy poquita. Eso es lenta. Es que es lento. No está Nereya. Nereya es que era muy buena. O Nereya es que era muy salvaje. Es que Nereya era evolucionada gratis. Tú imagínate Nereya con Urias. Nereya y Urias, locura. Sería buenísimo. Sería muy, muy bueno. Siempre tendría Nereya evolucionada. Exactamente. No necesitas cartas rápidas de evolución. Una pregunta. ¿En Alenisis terminó? O sea, ¿el video terminó? Pues no sé. Sí, a ver. Pues no sé. Estaba escuchando la opinión de vosotros de cómo va a influir esto de cara al mundial. Y ahí es donde iba a terminar. Pero claro, si se ralentiza, pues se corta. Así que ya por aquí, ya finalizaremos el video. Espero que os haya gustado. A aquellos que estéis viéndolo por YouTube, en la descripción estarán las redes sociales de Sai, porque no tiene canal de YouTube. Y de Yoritomo, pues aquí está nuestro canal de YouTube. Por ahora. Ya se le va a terminar el tinglao. Espero que os haya gustado. En el caso de YouTube. Y nada. Yo aquí, por mi parte, ya hemos concluido con el análisis. ¿Vosotros tenéis alguna cosa que aportar? La gente que está en el chat. Que hoy está bastante participativo. Como que chas por los memes. Sí, cuando salió Susi, no sabe cómo participar. Mira, la voy a poner. Voy a poner a Susi para que participe la gente. Para que participe. Participe. Es que ellos querrían participar en el diseño de la carta y en el acompañamiento de la carta. Querrían ser una carta acompañante. Da gracia que es una carta de mini y no puede salir en físico. Da gracia. ¿Sabes cómo? Que Luna agrega seis sombras. ¿Y el hechizo? ¿Cuántas? ¿Y el hechizo cuántas son? Se me ocurren unas manas. ¿Y el amuleto? ¿Amuleto? Esa es nueva. ¿Y el hechizo ocho? Gracias. Menos más que aprendí eso hoy, Isai. Sí. Gracias por enseñarme. Eso me topa pasar de fácil. Si me lo habían dicho antes que contabas seis. Es que nos ponemos regando y esto no se acaba nunca. Cortarle nomás y seguimos hablando después. Recemos porque en Clerical en la nueva expansión se hagan amuletos de verdad y se pueda jugar. Porque ahora mismo es injugable. Bueno gente, mañana nos vemos con las cartitas nuevas. A probarlas un ratito. Sea bueno. Venga, hasta luego. Hasta la otra. Gracias. Gracias.